Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maldita Sea Juan Andrés Salfate, nos volvemos a reunir Una vez más Una vez más, ¿cómo está su ánimo maestro? Bien maestro Mire que bueno, nos está preparando una sorpresita por ahí o no? ¿Quién? Usted ahí yo lo... cuando yo llegué acá estaba grabando con otra persona Ah, sí, 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 se vienen cositas Se vienen cositas, ¿qué trayectoria es maestro? No, maestro No, no, maestro No diga eso No, no No me imagino, me imagino los comentarios que habrán hecho No, esto de acá es inamovible Yo ya, yo, mira lo bueno, lo bueno del comentario es que me va a llegar Oye, las géneras de redes sociales te hacen el recorte y te lo envían Son todos muy sapos, maestro Son todos muy sapos, hay muchos sapos maestro Muchos sapos Sí, pues ya se sabe un poquito que es, pero no vamos a decir nada Oye, saludos a todos Que nos pueden ver a través de nuestra plataforma La pauta, maestro, para que no se me olvide Seguimos saliendo por todas las plataformas que nombramos siempre, ¿cierto? Perfecto A ver ¿Por cuál? Ya, pero a la gente de Tebex Ah, no Tebex, ¿los saludamos? Tebex, saludos, saliendo por aire, maestro Sí Por aire Televisión abierta Televisión abierta, compadre No hay hueá Claro, difícil encontrarlo, pero por televisión abierta igual Es verdad Sí, pues hay que apretar hartos números Oye Como que está más allá del rango normal Está más allá del rango Hasta donde la gente llega Exacto Maestro, este martes nos... Espérate, y pronto vamos a... Nuevo medio Nuevo medio Nuevo medio Lo vamos a dejar ahí Un nuevo medio ¿Solo sabe Luis? Nadie sabe Te apuesto que esta hueá está en el chat donde yo no estoy Nosotros lo vas a ver Está felizmente invitado Vamos a estar Y quise Solo le vamos a decir que es un... Vamos a empezar a hacer un medio escrito Ah, mira Me parece súper bien porque como dijo Carol Dance En un país donde la gente... El 84% de la gente no entiende lo que se escribe Viene bien A ver si educamos un poco Maestro A teclear Nos vamos al Icarito Nos vamos al Icarito Me gustó, aguante Existe Icarito, no No Yo todavía tengo... Debo tener así un alto Icarito Eran buenos Bueno, eran lo mejor No, de verdad Que hay así joyas Ahora Lo tengo La Natalia está feliz Porque a ella le encanta vivir Mi esposa Mi esposa le tengo que reconocer una cosa Le encanta vivir en una bodega Es cachurero así Le pedí una bodega Así, pero es como diógenes Claro, yo maestro En cualquier minuto aparezco en el matinal José Antonio Nema ahí con... Va a decir Oye, tenemos acá un caso De los vecinos Mi vecina reclamando Las gemelas de Raúl Que cómo es posible Que este hueá está todo hediondo Hay páginas de Superman tirada hasta afuera Enterrado en su basura de coleccionismo Esta es una basura, maestro Ah, está bien De la cual no me puedo deshacer Es como una droga Y hablando de drogas, maestro Este mar... Oh, qué bueno estuvo Maldita sea Tuvo la suerte de presentar Antes que los cines El preestreno del oso intoxicado El oso vicioso también Como le pusieron En España Y Coca Inver Coca Inver Oye, la verdad Ha estado viendo imágenes de nuestro evento Un evento Exactamente Estuvimos en el cine De Cine Planet De Costanera Center Y estuvieron presentes Obviamente Los dueños Distribuidores de esta película Y la verdad Que incluso Nuestra amiga Que aparecía por ahí La Lorena Miki Se sorprendió Y dijeron ¿Cómo hicieron Para meter copia dentro del cine? Sí Sí, yo creo que fue el primero de mucho Pasamos un buen rato Queríamos pasar Mario Bros Pero dijeron No, copete usted Mejor no Pasamos el oso con Gain Numan Sí Claro No, y para el de Mario Bros Sí, tráiganse unos Un honguito Oye, los que no fueron Y para los que no fueron Una descripción Sí, Cine Planet Muchas gracias O su agüita O su bebida O su agüita Un bar Después pasaba Había una barra de bar Pero oye Y no Cualquier No cualquiera Y no con naranja Un derri El ganador de premios Ganador de premios Estaban los corpóreos nuestros Para que tomaran fotos Como si fueran unos monos Maestro era el Dr. Simi Habían influencers Había de todo Y había un DJ Muy bien Claro Era un playlist Completamente Aerosmith Claro No, lo pasamos bien Hay que reconocerlo Ya vamos a comentar un poco De la película Queremos agradecer A la barra Que nos acompañó Oye Es que Acá está el DJ Que se llama Malabar Weón Esto no era Esta guaya la cagó Pero mira Sello de premios Dice Mealla de oro Catador 2022 Hoteles Cumbre Yo no leo muy bien Macho que no veo Oye Era exquisito Te servían Al cachavo Cuando uno ve en Instagram O en TikTok Que uno agarra una casca de naranja Y le hace un Le hace un twist O le tiras un pepinito Weón Ese nivel de detalle Estaban los tragos En la estreno Eso fue el que me tocó Porque el otro El vodka Cache que Yo me llamé mi vas Si pues yo también Me tomé todo el gin Mientras veía la película Sorbito Porque no se me acabara Eso es algo que debiera ser así No hay nada mejor Que una película así Echendo para atrás Y su copete así fino Y dándole besito No metí ruido de partido A los hueones Que te ruido con la comida Y Feliz compadre Pero sabe que Este tipo que trago Porque yo alguna vez Más chico maestro Este es Prime Por ejemplo Batman Begins Fue un compañero de la universidad Y nos llevamos Una linterna grande Cada uno de cerveza Pero como sabíamos Que está la posibilidad del pipí Dijimos Weón Hay que abrirle La mitad de la película Cachavo Entonces cuando ten ganas Ya va Ya terminado El problema fue Que cuando abrimos la cerveza Maestro Fue justo en un silencio Entonces Es como Tú eres Batman Así I'm Batman Weón Y salió un olor a chila Pero un hueón así Pero Terrible Como el bar de René Una hueón terrible Y todo Y yo empecé a cachar Que había caras Que se iban girando Weón Y weón Tratando haciendo los hueones Un papelón Maestro Nunca me ha entrado copete Llegaba curado Que es mucho más fácil No Es verdad Fíjense que Antiguamente En el cine espaciocal Ya Hoy Entre otras cosas Convertido En un topless de lujo Espacio de cal Y hoy día topless Todo calza Se fija Uno pedía entrar Uno pedía entrar A la sala con copete Lo compra de ahí Y entra Y Yo era la mejor No porque Era un cine de arte Estaban puras películas Francesas Y era con presentación Y yo Pasé de público A presentar Estaban las películas Maestro Había que ver las películas Y todos con su piscosado En la barra Ya pero así como Weón Para entenderla Copeteado Bueno Pero que mejor Bueno Yo ahí en la función Dije Tomen harto chiquillo Porque amareloso Cocainómano Y después Tenemos de la otra Oye También agradecemos Al vodka Lat24 Que está Weón No quedó nada Maestro No está llena Maestro Filtrado Con meteorito Ya pero Mira Weón Parece que esto era vacía Weón Maestro Mire Está filtrado En meteorito Así se ve De verdad Ahí está la nota Toma Vodka chileno Uno se filtra Con fragmentos De meteorito De lujo De lujo Súper rico Le agradecemos Por estar con nosotros Llegaron la barra Se pasaron No tú acá Háganse esa Oye Les cuento una cosa Tu caché que yo Hice la fila Para la barra Para tener mi Malabar Ya Entonces cuando llego Tonto yo Ya Saco mi tarjeta Y el hueón me dice Compadre Perdón El de Malabar Me dice Oye amigo Es gratis Oh Le digo yo Gratis Que buena Y un gallo Al lado mío Me queda mirando Y dice Puta que son hueones Deberían hacerlo Porque con flow Es la manera más simple De pagar Y ahí me di cuenta Que sabe quién era Lucho de flow Que me dijo Hueco Lo están haciendo Estoy diciendo acá Convenciéndolo cabro El futuro está Que tú pagues El rico ginger Rico vodka Con flow Absolutamente Yo le pregunté Luis Tú eres Luchito del flow Si Me dice Toma Dame Luchito Oye un pequeño homenaje Al encuestador De Sergio Freira Acabamos de vivir O sea que usted puede decir Que es Luchito del flow Bueno Sí Oye no pero Saben que De verdad A quienes no se ven Pero si se escuchan Acá Andrés Luis Se lucieron Gran evento Sí Ellos fueron los organizadores Porque si es que Fue a poner la cara Con una película alternativa Que uno no sabe Que pasa nunca con esas cosas Que nosotros Con una noticia que usted encuentra Nos agarramos Fue el tema De maldita sea De maldita sea en vivo Un par de veces Mostramos el trailer Sí Y nos agarramos de la película Y terminamos dando la ban premiere La gente lo disfrutó Y lleva una película De nuestro estilo Entonces Puta Sí Lo pasamos bien Oye ¿Se acuerdan que pensábamos Que nadie Lo pensamos ¿Es que sabe por qué llegó a Chile? 23 millones de dólares El primer fin de semana En Estados Unidos Es una peliculita O sea Es una película Que tú te das cuenta Que se gastó Todo lo que tenía Los pocos recursos Bien gastados Pero tiene efectos Que tú decías Oye que esta chacha ese Sin embargo 23 palabras El primer fin de semana Es un fenómeno Sí claro De una película De la cual tiene una premisa Que digamos las cosas como son Es nueva Le ganó a Ant-Man Le ganó a Ant-Man Sí Es que sale Lo que le faltó a Ant-Man maestro Enchar ahí por el tajo Como en The Voice Absolutamente Maestro Y Elizabeth Banks La directora de la película También conocí a actriz En la presentación de un Oscar Y entregó a Avatar Que ganó Los mejores efectos especiales Y lo presentó con el oso Sí Imagínate La tremenda publicidad O sea No, perdón Como una película tan chica Se convirtió en un fenómeno Que tuvo su presencia En la entrega de premios Oscar Exacto Compadre Decía bueno aquí estoy Como deben saber Yo dirigí Oso Gocain Increíble Así cuando empezaban a tirarle Así pero hueón Así pero La droga arriba Decían hueón parece oso polar Cuando llegaban blanco Maravilloso Ahí está Mirá Ahí está posible El oso no es así Tú que chas que No, no, claro De hecho Te diría que este está más duro Que el de la película Sí Oye Tú que chas que al oso real Lo encontraron Tres meses después de muerto En la historia real Claro O sea Caen estos 79 kilos de cocaína En Tennessee ¿Y cuánto se tiró al oso? No, pues espérate vos Y dicen que agarró 70 Dicen Cuando lo encontraron muerto Tres meses después Había 40 atajos Bolsa rajá Había atacado Pero como enajenado Maestro Quebrado cuando se cayó No, el hueón estaba muerto Pero se seguía moviendo O sea Lo hacía obvio Ya Oye, respecto a la película Algunos detalles Yo lo pasé la raja No, así estaba Me reí con ganas Me pasó una hueá súper cuática ¿Qué? No han metido tanto La estética de los años 80 En Stanger Things Sí, pues Esto está basado en el 85 Claro Igual que el caso real En It Tantas películas En It Sí, pues Hasta como la mitad digo Hueón, verdad que está en 1985 O sea Está tan metido en el ojo Que lo tomáis como Ah, claro Sí, hueón normal Bueno, también hay que decir Lo que trataron de hacer En los años 80 Sí Como que lo intentaron Al comienzo fue Ah, la hueá Después lo hueón dice ¿Cómo borramos? Vamos en un bosque Todos los bosques son iguales Desde los años 70 para adelante Si es verdad, hueón Le ponía a la protagonista En la zapatilla Riu El look de la Lorena Mickey Listo Sí, pero tiene grandes momentos Tiene grandes momentos Sobre todo Los cabros chicos Los cabros chicos Genial No, una película No, no quiero hacer spoiler Pero te digo una Lo digo de verdad Hueón, lo van a pasar bien Sí Te vayas a reír con los cabros chicos Ahora Te vayas a reír con la película La película además ¿Sabés qué? No tiene vergüenza en la hueá Es sinvergüenza la película Totalmente O sea, sabe lo que es Sí, po Es como los coqueros, po Son sinvergüenza Sí, sabe que es una guapi chulera No vale, echas para adelante Y son todos así Desde la guarda A vos, qué bueno Hasta el último Los hueón de los hermanos Pero ¿Sabés qué? La van premier La primera exhibición en cine De esta película Que se dio en Chile Que le hicimos nosotros Yo creo que Dio un antecedente Si puede Es un cortito de algo antes Así como Hay que verla puesto No, se pasa mejor Porque está en the mood Yo me reí toda la película Y yo estaba así Era como público contratado Maestro, sí Y yo sentado En la primera fila A vos maestro Hueón Y con mi vodka Con el drink Que era grandote Y ahí Unos besitos Un tirito Y seguía Perdón Hay que decirlo Típico cuando a ti Te regalan copete Así Dos o tres veces Hueón Era así Hueón De hecho Me di cuenta Con luchito al flow Así igual Sí Luchito al flow Sí Se mandó ¿Cómo se llama Nuestro otro amigo? Juan Grego Juan Grego No, Juan Grego No No, él es de verdad Ahora te voy a decir una cosa Él es de verdad No es más que juega a fútbol Compadre Si no, no Yo nunca había estado En un cine Donde la fila Llegar hasta la última fila Hueón, estaba lleno No, pero la fila Para sacar cupete Llegar hasta arriba Hueón Estaba lleno Ya Oye, vayan a ver la película Está súper entretenida Agradecemos a Andes Films Que nos dio la oportunidad De hacer esto Grande Estuvimos con nosotros Ese día Se abortaron la raja Cine Planet Se rajó con cabritas Cuando digo bebida No una bebida Harto tipo de bebidas Distintos Y agua Nos dio la oportunidad De hacer esto Vayan a la película Van a pasar bien Hueón Es una película Por decirlo así Como en el ambiente De Sharknado Pero 20 veces mejor Que una película de Sharknado Porque es menos inconexa A lo mejor Tu esperas un final Más radioelocuente Pero tiene escenas Que ganan completamente la pena Absolutamente Oye, yo supongo Que después de esta experiencia Vamos a hacer otra En algún momento Cine Color Está feliz con nosotros Hay que buscar Claro O sea, Andes Films Tienen No sé Un Star Wars Claro Oye, no Le vamos a pedirle El listado Hay que pedirle el listado Que nos diga Claro Y la peleamos Para tenerla en Premier Porque se pasa bien Con nosotros Sí Aparte más Yo fui de reidor Que andaba de buen día Total Yo me reí toda la película Sí Yo era como el Sí, sí ¿Te acuerdas de Iván Andes Compañía? Sí, sí Sí, sí Ya Partes que no había que reírse Sí, pero hueón Y si no apoyamos La hueá a nosotros ¿Qué le apoyamos? O sea, al final Es como hueón Si no le ponemos nosotros ¿Pero qué él lo hace? Porque yo por ejemplo Me siento Y Andrés se pone al lado Me dije Andrés te puedes poner un poco más allá Porque acá se está el maestro Y de repente empezó la película Y yo preocupado al principio Y mirálo Y dice El maestro se está perdiendo Y yo cuando llegaban dos minutos Se prendió la luz Y dijo Juan, gracias por venir Hoy lo pasamos al chancho Lo pasamos maestro Pero si yo estaba afuerita Estaba al lado ¿Es verdad? ¿Sos fue el big maestro? Sí Yo ya traté de entrar Y un hijo Amigo, perdón ¿Dónde vas? Sí, no Y de repente iba a entrar Andrés Y le dije Pasa nomás Y pasó, ¿sí o no? Sí, no No estoy para hueá yo Oye, espérate Y nos pasó una hueá más Estábamos pagando nuestro ticket Para irnos Y de pronto Vemos que Salfate venía hacia nosotros Y de pronto Empieza a acelerar Y luego se iba metiendo Para los ascensores En el auto Hueón Hueón, casi Te meto al pasillo Con el auto No, hueón Menos mal Como 10 minutos De escuchar el auto No, y lo peor de todo Debo decirlo Y en la foto Uy, harta foto Sobre todo con el maestro Yo creo que maestro Alguien ahí Le dio la sensibilidad Yo hago un llamado A esa persona Que fue Con mala intención Dijo Salfate hueón Un video Si, ni un problema Para mi mamá Hueón Que tiene 107 años Y te ha seguido Toda tu carrera Hueón Y le dijo Si ella no camina No tiene dientes Pero hueón Está contigo Yo no aguantaría A esa hueá Maestro Yo en ese momento Había dicho Para afuera Llegando a todos Los públicos Muy bien Cada día mejor Había de todo Había de todo Habían de De 18 Hasta 68 Sí Había harta gente Un par de viejos Cocainómanos Sí De hecho Uno se llevó parado No se pudo sentar No y teníamos la escoba Porque No podíamos ingresar A la gente Y Uno iba para allá Y estaba lleno Teníamos fila Por todos lados Pero agradecemos La paciencia Y esperaron Y ahora Digamos las cosas Fue adrede A ver Así cuánto Cuánta No mentira No mentira Estamos esperando No es importante El hielo Hueón El hielo y la tónica Sin hielo y tónica No hay evento El cine no aguanta Porque después Tenían otra función Sí No aguantó No aguantó tanto Que cuando estábamos Hablando maestro Nos trajeron La promoción De seguridad ¿Se acuerda? Ya Se le acabó de ahí Oye Hablando de cine Y hablando de películas Tuviste la suerte Esta semana De ver Calabozos y dragones Honor entre ladrones Honor entre ladrones Sí Rima Hueón Sí Suena Un poquito ridículo En castellano No más funciona Eso Porque en inglés ¿Cómo es? Es como Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Ahí suena a avión Sí Suena a español Carter Carter Maestro ¿Vio el vídeo De Carter? Sí Se lo vi ¿Le puedo decir una cosa? Perdón Olvidamos la política Ya Pensemos que ¿Tenemos el vídeo? Pensemos que estamos viendo Un vídeo Un capítulo de Gotham O algo ligado a Batman Así como viendo a Harvey Dent Dime si habéis visto Una cosa más cinematográfica Que esta cuña Me dedico a lo cinematográfico Y actuación Guión y todo Mira por favor ¿La tenemos? Mira Mira Ya Por favor Mira Está hablando los otros medios Por lo cual el medio Que lo interroga Está a este lado Claro Ya Cáchate Mira Gira Dice ¿Conoce la palabra de Irak? Sí Esa es mi apuesta Y después Buenas Noches Se despide los otros medios Y se lleva al chino Que es el guardaespaldas Esta hueá es cine puro Perdóname Esta hueá es alcalde de Gotham Pero es que Pero hueá ¿No te dais cuenta lo que acabo de ver? Funciona en todos los niveles ¿Vos trajiste este material? ¿Lo estamos viendo así Porque está en la pauta? ¿Lo estamos viendo? No porque No porque Yo se lo mandé a Andrés por internet A ver si lo usábamos No es que quiero saber nomás No está en la pauta 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 Está bueno Está bien Nos van a decir ¿No van a decir comunistas? ¿Somos comunistas? No, no Pero yo voy a los cinematográficos del momento Oye espérate Es de guión Una pregunta Estaba viendo los comentarios Y luego le decía Son de la U Y no sé qué Y después decía ¿Cómo podéis pegarle a los dos lados? ¿Cómo alguien? O sea No somos tan nada Que somos de los dos Es como que un hombre te dijera Es que tenéis dos cocos Entonces hueón Para los dos lados Es como hueón No pero Yo cuento el cinematográfico Perdóname Frase de guión ¿Conocen la palabra liderazgo? Como Yo soy liderazgo Es como que le faltó decir I'm Batman No pero es que después del derrumbo de casa Este a la pobre Oye ojo Juan Tengo una predicción al tiro A ver Maestro Tíresela Juan Han salido todas La pandemia partiendo A ver Tírate predicción Me gustó Próximo presidente No es cada turno Al tiro O sea Maestro Yo te voy a ser sincero La de hoy día Esta hueá que revisamos Maestro Los de Toda la gente de derecha Le va a hacer el queque No seguro Y Y el otro Como con lo que hace Se la está dando fácil Pero claro Pero insisto El video La línea que se tira Que es de guion De guion Conoce la palabra No pero si ya está guion Por eso digo Está muy bien Esto es Watchmen O sea perdón Esto es Vendetta Esto es lo que compra La gente Y después termina La idea es una prueba de bala Exactamente Es como ese tipo de texto Oye Y el personaje de atrás Que está mirando Que debe ser un amigo No Es su guardaespalda Ah es su guardaespalda Guardaespalda Yaki-chan Espérate Pero es chino Porque el Juan sabe Kung Fu Seguro O sea Yo supongo Usted contrataría un guardaespalda ¿Se ha fijado cuando renta un supermercado Y con mucho creño de gente mayor El guarda de un hombre 75 años Y uno dice al tiro Uy yo si me robo acá una guada no pasa nada Porque como me va a detener Sí po El cambio El cambio Mira Pero perdóname Y tiene un gato Así como su polera maestro De hecho Es una polera weón Tiene un pin de carabinero Y tiene un pin de carabinero Ya pero ese Juan es Donnie Yen No es Freire No Perdóname Yo a este Juan lo vi en una película ¿Sabes en qué película lo vi? ¿Cuál? De Hangover maestro Cuando realmente dice I love cocaine Sí de verdad El Juan de la maleta El Juan de la maleta Oye De veras Comunista Sí Ahora Ya pero pérate Carter anda con un chino comunista Mira eh Porque maestro Porque llega a todos esos sectores Es como Batman Es como Batman Eso cree él Pero en verdad Harvey Dent Digo Harvey Dent ¿Sabes por qué? Porque debajo de esa cara Está su cara real Me imagino Ah de verdad Harvey Dent Sí Pero él se ha seguido poniendo cositas ¿Así como pitito? No Bueno en la carita Ah sí Pinchacito Sí Sí Es que ¿Has escuchado ese término que se llama Botox preventivo? Es buena del gran Michael Rosario Sí Ya Ya te digo Claro No es preventivo Pero como el Botox Que es una hueá externa a tu cuerpo Que no es buena Puede ser preventivo de algo ¿Cachario o no? Para las patas de gallo Pero como Para prevenirla Pero si no puedes prevenirlo inevitable Bueno Lo cuento de nuestro amigo Saludos al Botox preventivo A todos los que Haciendo estética Gracias a Carter Van a ganar En el futuro Oye Insisto Esto fue solamente Para comentar Lo que fue muy A lo Batman Chalfate Ya ¿Viste Calabos y Dragones? Sí Esta es la cuarta película El 2000 Se sacó una Con muy poco éxito La de Jeremy Irons Sí la de Jeremy Irons Ya ok O se van 10 Sí Después Se sacó un 2 en 2005 Que fue directo a Televisión Paga O sea Eso te habla del poco éxito La primera Eso no me acuerdo Bueno antes estaba La serie animada Claro Eso desde el 83 al 87 Está la serie animada Que es la serie animada Bueno Maravillosa Ahora yo lamentablemente Tengo un trauma Con la serie animada ¿Por qué? ¿Se acuerda El Metrópolis El Tegable? Ya Ese fue el primer Tegable Que hubo en mi caso Sí Por el primero que había Es que estaba Intercom También Y Cinemax ¿Te acuerdas? De veras Cinemaxx Tebemaxx Que eran pocos canales Tebemaxx Ya ahí estamos Viendo la imagen Puta que fue más buena A mí me gustaba ella No y los dibujos Bueno Y todo maestro No solamente ella maestro Trata de hacerlo general Bueno Sí Es que yo me enamoro fácilmente Y aparte los personajes Son la raja Los colores Todo lo que pasaba En esta serie De hecho maestro Ahí está usted Sí El agua del calabozo Maestro usted Ahí está Siempre hay un salfate En la ficción ¿Se ha fijado? Sí Siempre hay uno Maestro es primo suyo Oh espérate Oh que recuerdo Sí que recuerdo hasta ahora Maestro Es que no quiero cagarla Ya pero espérate Dejate que la caguiste Te voy a cortar esta hueá Entonces En el Metrópolis Intercom Antiguamente En el cable Daban un capítulo Como dos meses Para ver si funcionaba ¿Uno cada dos meses? No po El mismo capítulo Repiten dos meses En distintos horarios Así se hacía antiguamente Para saber después Si valía la pena Comprar la serie completa Maestro Yo vi el mismo capítulo Dos meses Ya Y después nos la compraron O sea yo he visto Un puro capítulo Cabeza de los dragones 356 meses Y por lo cual no era el uno No era como de la mitad Típico de Chile El cachado que es una hueá Que no entendí Ni para adelante ni para atrás Si no es por la intro Maestro estoy fuera Yo vi Candy así Sí Bueno Robotex Nada en orden Bueno Ya ¿Hay de la serie animada De Galados de Dragones En la película? Sí pero no puedo decir nada más Pero sí O sea si usted Echa de menos La versión de dibujo animado Cuando vea esta película No lo va a tener que echar Tan de menos Ah que bien Bueno Así ¿Es infantil la película? ¿Eso significa que es más infantil? ¿Es como Chazam? Sí La segunda parte me refiero Es que Puta Muy buena tu pregunta Porque se me aclaró algo Mira ¿Usted se acuerda Que está bueno Que el recuerdo Cuando se lo digo a usted Probablemente me va a decir Sí Pero también seguramente Debiera reconocer Que hace tiempo Que no tiene esta sensación Ya Ni siquiera recordándolo Que es Usted cuando está chico Ve una película Y salen Monstros Salen Guones que tienen poder distinto Que tiran rayos Guones bosqué así Llegaría a la casa Guones y querís Como que hubiera sido Parte de la aventura Sí Es como Te gusta lo que te mostraron Y tú Sientes con todo tu corazón Que ojalá Eso existiese Y dentro de tu cabeza Vas a formar parte De tu inconsciente colectivo No voy a salir Yo me acuerdo De llegar a mi casa Y me amarraba una toalla Es como eso Es que exactamente Si uno se hacía una capa Claro Con lo que tenía Y porque no existía merchandising Exacto Entonces ya Eso genera esa película Pero te lo activa Al adulto Al público grande Es para niños Ay Me dan ganas de decir que sí Pero sería injusto Porque Así yo lo defino Esta película Es una Grata Grata Sorpresa Porque tú la miras Y decís Oh ya la van a cagar Oh está bueno Está bueno media comedia No sé qué Y la veí Ni te enamoráis Con una rapidez O sea esos chistecitos Marvel Que se ven en el trailer No son parte constante De la película Es que sabe No Piense Para que ustedes se entiendan Piense en Guardián de la Galaxia 1 Eso es Que está perfecto Uno dice Uno dice Es chistoso así Pero no me atrevería a decir que es comedia No Porque es ciencia ficción Y emociona Y emociona Esto también Entonces es Medieval Epico fantástico Con chiste Hartos Pero están muy bien puestos Y los personajes son extrañables La verdad Bueno a ti te encantan O sea Michelle Rodríguez Chris Payne Tan notable Y quien destaca mucho Es Sophie Lillis Que era la niña de IT La nueva versión La niña de la colorina Claro Aquí ella Hace este personaje Que tiene la capacidad De transformarse En todo tipo de criaturas Que quiera Y Sabes que Esto ya Muy deñoño pajero Pero ella Lo hace muy bien Porque Uno sabe Que cuando está filmando Uno no se transforma En un animal mitológico Normalmente Entonces como que Ah sí Como que te estás Volviendo a transformar En un humano Ya No sé que entrenamiento Le dieron a esta niña Pero cada vez que se transformaba En un monstruo Y volvía a ser ella Estaba Ella coreografiaba Pero con una naturalidad Que decía Ah que buena Que buena ella Que son esos detallitos Así como que le entregan Así honestidad a la película Y yo nombré una guaya Que le va a cargar Pero En los Casas Fantasma Ya Cuando el Rick Moranis La primera Se transforman en los perros Ya Cuando se transforman Se ve mula Cuando quedan en cuatro Y le dicen Ya habría en cuatro Claro Lo que me refiero Es que no está Esa coreografía Que ayuda a que el efecto De fusión De fusión Claro De transmutación Que rico O sea La película cuida Son dos horas y cuarto Piola Que no se sienten Y Y que bueno que menciona usted Shazam Shazam Es para niños Y ya ahí se queda Porque es como Lo que le mostré Es como Pixar 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 es para niños No Les va a gustar Para los grandes también Esto también Entonces Está Y si te puedo decir Que yo creo que Si está bien Jugar la pieza Que no sé De qué depende Que fin de semana Se estrene Cierto Que fue este mismo Esto podría ser Un fenómeno O sea Podría de aquí Weón Esto se hincha Seres de televisión Pero claro Fue animado Más películas Pero les quedó bien Lo que pasa es que Calaoso de Dragones Es un juego Un juego tablero Un juego que en algún minuto Fue calificado de diabólico ¿Te acuerdas ahí? Tom Hanks salió a reclamar ¿En serio? Tom Hanks Que no era tan conocido Pero sí conocido Sí Era como humorista En sketch De televisión Por ahí igual Cuando hacía Big Así como ese Como ese Tom Hanks No, él salió a hablar A advertir Que el peligro De que ahí había Una infiltración satánica Porque te hacía vivir Vidas paralelas Que te separaban Digamos De tu condición No sé Una baja así Pero que yo lo encontraba Para ellos Cuando lo escuché La primera vez Porque la primera vez Que salió Calaoso de Dragones El juego Sí Estaba vivo Maestro Sí Y Salió en una atalaya Estas revistas Que te dan De los testigos de Jehová Perfecto Y quedé fascinado Lo único que quería Joder del juego Espérate Te enteraste Por el lado contrario Por la otra idea Por el lado contrario Te explicaban Por qué No había que jugar A esta wea Esto lo inventó Una mano negra Que era El diablo Inspiró a alguien Y le entregó La facilidad El camino Para que le fuera bien A este proyecto Para que tú Te despersonalizara Y te convirtiera En una entidad mágica Usted sabe que La iglesia católica Al menos Y varias de las iglesias cristianas Como alguna vez Trataron de prohibir Harry Potter En varios países Por lo mismo Están contra la magia Lo encuentran que es Una de las facciones Del satanismo O sea Hacer rituales mágicos Utilizar Poder de la naturaleza Es algo Que es contrario Al deseo de Dios De ti como persona Que está en la Biblia Constantemente Más magos Que yo La cagó Entonces Como ya Ya Esperate Es que eso Si no es como Dejarlo a tu Y digo Oh Son trucos Weones De mi plane Tú le diste El pasquín Que decía Como Weón No juegas Y vos terminaste Le dijiste Weón Quiero jugar a esto Weón Me pasó Lo contrario Estuve años Pero tú estás hablando De un Chile 80 y tanto Donde El juego es del 74 Claro Entonces tú no tenés acceso A esto A ver Entonces esto es No pero No fue después Fue el fin de los 70 Comenzó Lo Ocho Cuando leo esto No tú no tenés acceso A nada O sea No existía Halloween Acá Mira ahí los juguetes Los cereales A mí me pasaba con los cereales Ve los cereales Las películas Pero eso Exacto Que eso Que loux Y todo eso Claro Y estuve años Y la primera vez que logré Conseguir el juego Fue exactamente En el año 19 80 No 85 1985 Saliendo del colegio Entrando a la universidad Con un grupo de amigos Logramos obtenerlo Para empezar a jugar Y fue la primera vez No necesitábamos una guía Lo jugamos poco Se nos fue en collera Pero Cuando me habéis jugado Sigo Este año y el año pasado Me he costado con gente Jugar en el Calabos y Dragones O sea Daños a un dragón No jefacán Weón Es un arte ¿Sabés qué? El medio juego Weón En general Los juegos de rol Son un cuarto Son otro nuevo arte Sí Porque implica Interpretación Imaginación Probabilidades Escribir guiones Es Es otra forma de No es solo un juego O sea Es Es un manifiesto Estético Imaginativo Que Es otra versión del arte De verdad De hecho Se ve muy bien En Stranger Things 1 La última temporada Le meten harto Calabos y Dragones Y se les ven jugando Y está como súper bien mostrado Es lo que decís tú Esto de tomar un rol De agruparse Y entender Hacia dónde tienen que participar Ahora Los que son muy así Daños a un dragón Así como Weón Y lo que más me importa En la vida Probablemente La película Les quedó corta Sí, lógico O les va a cargar Pero es como lo típico Bueno La anterior no tenía un éxito La tercera salió directo al DVD Así casi que directo a Telefilm Así, cachai O sea Si la película le fue mal La trilogía no tenía por qué terminarse tampoco Exacto Esto está pensado para las masas Esto está pensado para que le guste A un público Que es infinitamente mayor Que aquellos que juegan El juego de tablero Oye, ¿y la música? Eh ¿Hacía lo Guardián de la Galaxia? Así como música bandera No la escuché No me acuerdo No te acordás No, no No me acuerdo nada Solamente que se pasa muy bien Es muy entretenido Escena post crédito Dos Dos No, espérame Una Una Perdón Hablemos un poco de la escena ¿Estáis seguros o no? Es como John Wick No, seguro Como John Wick John Wick, maestro No sé si sabe Pero tiene escena post crédito Ya, le voy a explicar qué pasa Ya, a ver Y voy a hacer Un 10% de disculpas Ya Y John 90% de explicación Ya, muy bien, maestro Me parece bien Ya Eh Cuando uno va a ver las películas Sí Eh No es una función normal con público Son críticos de cine Sí, usted ve la función de prensa La función de prensa A veces son críticos de cine Sí A veces son comentaristas de espectáculo Claro Y a veces son influencias A veces no son ni periodistas Y a veces son influencers Ya Así como no sé si fue en la escala Sí, esa fue la escala Ya Entonces hay un Hay instrucciones Para quien da la película Ya Y que uno Con el paso de las décadas Viendo esto Eh Uno las entiende Entonces Cuando termina la película Y lo que están ahí Son profesionales De la escritura Y la revisión cinematográfica El El proyeccionista Tiene una instrucción Porque ya Se le ha dado Cuanto dura Donde hay que hacer tales cosas En fin Bla, bla, bla Entonces Hay una regla de oro La película termina Y empiezan los créditos Si prenden las luces Es porque tienes permiso de irte En tu En tu disposición profesional De abrir una película Que después va a comentar De hecho Se pararon Más de la mitad Todos Nos fuimos Y cuando hay escenas post crédito Tú lo sabes Porque no prenden la luz No prenden la luz Queda como bajita la luz Claro Esa que está intermedia La dejan Y uno sabe Y nadie se para Entonces Pero dios las luces Yo dije Oh Ya Que lata Aparte Después de De ese cagazo No quiero seguir Así un spoiler Pero como termina John Wick Como que terminó Terminó la hueva Claro Entonces Me fui Y ya estaban Las personas Del cine Y no te dicen Espérate Falta algo Entonces Te vais Chúpenla Sí Chúpenla No, no Pero es verdad No fue una Porque yo no me iba a quedar Si tengo guas que hacer Sí Ahora maestro Está medio agotado Lo de la escena Post crédito Lo digo en buena O sea La gente ya se acostumbró Es como cuando Las películas de Hitchcock Están esperando Que aparezcan Hitchcock Es un invento Los hongones La gente que escucha Este programa Espera la mención De flow ¿Me cachai? Es como Es verdad De hecho Si no la encuentran Se preocupa Por eso te digo ¿Tú estás un poco agotado El post crédito? Porque Coca Invert Tienes en la post crédito Coca Invert Tienes en la post crédito O sea Tiene dos Claro Pero es que se entendía Antiguamente Que esto tenía que ver Como en que Marvel Te estaba ligando Lo que venía Y era un jueguito Partió como una hueá simpática Oye que divertido Te están contando Lo que había venido Bueno ¿Tú sabís que eso Le pasó a Hitchcock Ni que como le hacía cameo Después dijo Puta la cagué Primer acto no va a aparecer Porque Bueno Estás esperando esa hueá Sí bueno Y no en la película Entonces al final Dice yo Siempre en los primeros minutos Salgo Porque ahí está Y igual vean la hueá Entonces él siempre dice Fue una mala idea Fue una mala idea Oye Le pregunté a la gente De Andesfing Por lo que hablamos De las películas doblas Ah El misterio De la moca Lo hablamos En el capítulo pasado Ya ¿Sabes lo que me dijo? El cine decide Cada complejo de cine No es así Pero como un Blu-ray Claro Que combinación hacen Y al parecer Lo que más le conviene A la gente Y lo que más llena salas Son películas Que vayan dobladas Dicho de otra manera La gente El público Chileno Las prefiere ver Hablar en castellano Claro bueno Creo que alguien Había dicho Oye Juan Si acabas poniendo Lo subtitulado Que no va nadie No Bueno Lo que te comenté La otra vez Porque todavía en Punta Arena Dijo a cerrar el cine Pero bueno Se acabó el cine En Punta Arena O sea Una hueá que está en lejos Y otra hueá que saca del cine Bueno ¿Sabes lo que habla Habla bien de ellos ¿Sabes por qué? Se pueden entretener De otra forma ¿Cómo? No sé Pus pregúntale al presidente Para que sigamos metiendo Política Y nos sigan puteando No ¿Ah? No 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 Pero Es que usted no es pariente Él No No entra No Es que Es que No Después me va a afunar Se lo digo Díganlo No No Lo único Es que iba a decir Una grosería Lo que pasa es que Eso amenaza Es que a mí me cargan Lo que pasa es que yo A lo largo de mi vida Sin participar directamente Con nadie Me he Codiado Con un lado y con otro Porque hay personas Que me lo encuentro interesante Y me junto con ellos Claro Y que son de la política de aquí Y de la política de allá Incluso llegué a participar De uno nuevo que surgió Y se volvieron todos locos Y debo decir Que mi conclusión No Déjala ahí No Porque todavía sigue Ya sé cuál es maestro Sí weón Pero bueno Maestro Maestro No hay que ser así con la gente Ya No sea así con la gente Lo único que le puedo decir Es que Vale idea Todo eso weón Que para mí Así Que uno podría decir ¿Cuál es la vocación De un político? No weón Ocupar weón Mi marco de ideas Para mejorar No No hay nadie Ni de aquí Ni de acá Ni de ahí Weón Eso es mentira weón Todavía no conocí Un weón Que no le haya sacado Provecho personal Familiar A algún puesto Y los que son Así más Así como un comportamiento excelente Le pegan a los niños en la casa No y lo peor de todo Son los mirallos A ver coca En vez de Dicen Oye la película ¿Cuánto se jaló el lobby? No 70 50 No no 20 Los 20 kilos Para tener así 50 gramos No son todos Ya Oye ¿Sabes cuál es una buena forma De ganar dinero? ¿Cómo? Asistiendo al evento De maldita sea El 13 de abril Maestro Invicto Mate Nosotros Maestro Nosotros Porque no ganamos nunca Por maestro Estaría bueno alguna vez Que no entro Para poder mantener Maestro con vida Este podcast Maestro ¿Cómo está su ánimo Para el 13 de abril? Porque el anterior Usted no tenía fe Y te habría vuelto Ya pero Yo prometí Le regalé Regaló muchas cosas Le ha regalado como 100 weas Maestro Le faltó llevar uno De sus hijos nomás Buena idea Buena idea Si pues hay uno Que está haciendo mucho gasto Si Hay uno que es un problema Oye Quedan 20 entradas Quedan 20 Y en dos semanas Cinco El día a día juega Nosotros grabamos los juega Quedan 20 De 25 Vale la pena Porque No voy con todo Y llevo Lo que me quedó Estuve buscando Tengo polera ¿Todavía le quedan así? Quedan libros Quedan películas también Todavía Pero fíjese Que vengan los discos Hay unas figuritas también Vea que vengan los discos adentro Sí figuras Hay una figuras Sí Hay una Hay una La tengo que encontrar Pero bueno El que si quiere La vende Y se forra Rematemos lo mejor nosotros Para ir a pagar la otra cámara Que queremos Oye acuérdense Domingo Jueves 13 de abril Big Tomate Oye Bustamante Esquina con Rancagua Lo van a pasar bien Vamos a tener un buen evento A las 9 de la noche empezamos Hora de término no hay Depende de Juan Andrés Salfate Además que Ahí están viendo el link Que es obviamente A través de nuestros amigos de Flow Oye De hecho maestro El mes La veda anterior Nos pagaron antes del evento Imagínense lo bueno que es Flow Sí Para que cachis Simple Oye Te propongo algo Hagamos si En el mejor evento que hemos hecho Y esa semana no grabamos ni una wea No No se puede No se puede Las caras indicaron que No es posible Oye Vayan al show Lo van a pasar Súper bien Ahora maestro Hablando usted habló de juguetes Sí Ya Te gustan los Funkos En mi casa Uno de mis hijos Ya paró Pero Están pa' apelar la muralla Y le Yo Usted sumó también Diga las cosas Yo tengo dos ¿Cuáles tenéis? Uno de Deadpool Que está así De lado Ah perfecto Que está como en el afiche Y otro que es Eh Eh Xenosama Que es como el super dios Del universo de Dragon Ball Es como un dios Pero el que creó todo Digamos Y ese O sea Ya tú no sigues viviendo Desaparecés Chao Ya Tú cachas lo que está pasando con Funko ¿No? Esto me joba Tenemos un titular que dice Botan 30 millones de Funko Pops a la basura ¿Por qué? 30 millones 30 millones de dólares Ah En plata Bueno Como 30 No puede ser menos Los Funko Pops van a escobar 10 dólares cada uno Oye ¿Qué pasó? Eh Yo no tenía idea que la empresa Funko Pops Eh Ha tenido hartos problemas monetarios Eh Echaron a mucha gente ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Es que crecieron muy rápido Exactamente Crecieron muy rápido Weón Eh Te acordás que en un principio Era como divertido Mira están tales figuras O tales personajes Están llegando a Funko Pero ya cuando está llegando El extra de una serie Así como el personaje Que pareció un cuadro Claro Ya te estresas Porque no podías tener Todas las cosas que querís Exacto Entonces ¿Qué hicieron? En terminal No podías tener todas las cosas En terminal Entonces ¿Qué hicieron? Como tenían que recortar gente Echar gente Hicieron cuenta Que hay un montón de figuras Que no van a vender Les salía más barato Votarlos Que tenerlos almacenados Así que los votaron Ahí estamos viendo los videos Lamentablemente Pero 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 No Eso en Estados Unidos Ya pero Pero Bueno El portal ¿Dónde están llorando? Bueno Claro ¿Sabés cuál es el problema? Hay imperios en Chile Fundados en Funko ¿Sabés cuál es el problema? Que lo que tienen que hacer con esto Es transformarlo en basura Reciclable No lo pueden botar así Porque es basura industrial ¿Cachai? Oye Pero no existe esa idea Así como Oye Hay 30 millones De dólares en Funko acá Eh Tienen hasta mañana Para venir a buscarlo El que quiera No No Porque la empresa No quiere No quiere No quiso regarlos tampoco Eliminarlos Pero en vez de destruirlos Los botaron en basura así nomás Que está lleno de hueá El personaje repetido ahí Bueno Sí Ya hay una hueá que no se venden Claro Spider-Man blanco Tranje blanco Así una hueá Sí Una hueá rara Claro Pero te voy a decir una cosa Como Spider-Man Que ella es limpia Oye pero Y no está No está Esa posibilidad De dárselo quizá A una fundación No sé No porque Estamos hablando De una empresa capitalista Por Luis Acá nosotros estamos Somos bolcheviques No estamos de acuerdo con eso Seguimos Es que sabéis que Yo siempre he tenido esa idea Y muchas empresas Sobre todo las de comida Me han explicado De que Es un forro para ellos Tratar de hacer eso Porque si pasa algo O sea Mira Han pasado historias así Yo me acuerdo que esto Y voy a decir el nombre Dígalo Me lo contó Uno de los dueños Del Eladio Del Eladio Hablando con él Me decía ¿Él se llama Eladio? No, no sé ¿Don Eladio? Don Eladio No sé ¿Don Eladio? No me acuerdo Lo conocí por un amigo Trabajaba en la caja Del que están avenidos Perfecto Y echando la talla Me dice así ¿Vos sabés cuánta carne Botamos? De que un buen dejó Un pedacito De que nadie se la comió De que no la podemos O sea Ya se cocinó Y se perdió Bueno Botaban así No sé ¿Cuánto estoy inventando? Pero 100 kilos diarios Una hueá así Brutal Bueno Lo que botan Las comidas rápidas Ya pues Entonces yo le decía Oye ¿Y usted no podían regalar esto A la gente Que no tiene que comer Y todo Decían No Si cuatro Quieres que no lo intentamos Nos encontramos con problemas ¿Tú sabés que Alguien se come Alguien se va a enfermar? Nos demandan Nos cae En unas clausuras Estamos obligados a votarlo Porque No nos favorecen las leyes En que pasa Que pasa algo Yo me imagino Que alguien regale esa figura Que en vez de que Alguien que las compre Se responsabilice Claro Y alguien No sé Un chico Se atora con una mano Y se ahoga Le dice Guán Venía mal hecho Ustedes Guán Me pagan Entonces Eh Debería haber algo así Como Lo regalado Guán Como es No se mira Guán Claro Entonces Entonces Sí pero Es que Hay que regalarle Un problema también Entonces Porque mucha gente Lo recibiría bien Lo que pasa es que Nos falta El guán Que le pasó mal Con algo que le regalaron Y no haya nada mejor Que demandarlo Guán Sí pues maestro Mire al famoso Pero Katvani ese Que lo demandaron Por un audio Por 40 palos verdes Ah sí Pero 40 palos verdes Por un audio El audio más caro De la historia maestro Pero kache que hay Una aplicación en Chile Que quizás Hace eso que tú decís Que 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 Tú al aceptar La aplicación Ya Entrar Ya aceptáis Que no es la responsabilidad Del Del restaurante Y tú puedes ir A retirar la comida Porque se está por vencer Y la compras A 50 60% De descuento Notable Bueno Pero ahí lo aceptáis Es como Yo sé Que Yo sé Que esto está A punto de vencer Por decirlo así Es como la ley Que protege las vacunas No estoy diciendo Alguna mentira Si a alguien le pasa algo Nadie responde Claro O sea Que alguien descubre Que es alérgico No mencionemos la palabra Que nos van a bajar No llega nunca más No llega nunca más Esa palabra Ah ¿Por qué la cambiamos? Por 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 Sí La B Por la B Oigan Mira a mí me parece Que el tema Como que lo hiciste a juguetes A mí me gustan mucho los Funkos Creo que es válido el éxito que tienen Creo que hay cosas que están bacanes Pero me parece que ninguna empresa A ese nivel de capitalismo Podría que ser así Porque ya de verdad Habían figuras que eran ridículas Sí Que fue exponencial Y aparte sacaban en cada comic con Figuras especiales Que solamente se vendían ahí Que después se vendían súper caras En internet La Indiana Jones Cuestra como tres gama Bueno La de Dumbo De pintado de payaso Sí Que es exquisita Esa es bonita Más cara que la chucha Sí Hay algunas Por ejemplo Hay algunas figuras Cuando empezaron a sacarlas especiales Como el dragón de De Dragon Ball Claro Ah sí Bueno yo tengo el tiburón Que me lo regalaron Ah de verdad Pero yo todavía lo busqué Y vale como 150 dólares Para que lo abrí Y eso que viene con el tubo de aire En el lado contrario Detalle ahí para la gente Ah de verdad El tubo de oxígeno Sí Valoró la ojo Mal hecho ahí por tiburón Oye Salimos de Funko Bob Vamos a hablar de un tema Que es complicado Que lo hemos hablado otras veces Pero lo vamos a hacer Porque esta semana Ha estado en boga Que tiene que ver con la cancelación Específicamente En la cang Como si pusieron La cangcelación Cancelación Qué buena La cancelación Que tiene que ver con este actor De apellido Majors El nombre no me acuerdo ahora Que es Jonathan Majors Sí Han habido informaciones cruzadas Porque Convigamos una cosa Está la costumbre En los últimos tiempos De que si alguien te acusa De algo Inmediatamente eres culpable ¿Ya? No estoy defendiendo nada Solamente voy a basar Las últimas informaciones Que salieron el día de hoy O sea Eso no era así Claro Antiguamente se esperaba La investigación judicial Claro Con las redes sociales Esto es como Igual digamos las cosas Como son Yo creo que eso se fue dando Porque tiene que ver Con la falta Y la falta de justicia En muchos casos No hay muy justo Que digamos Sí es verdad Claro La gente buscaba hacer Una justicia A falta de una Que estuviera como parte De la máquina del Estado Exacto Jonathan Majors Fue acusado Por la mujer Con la que sale No es su esposa Sino que es una chica Con la polola Por decirlo así Claro Que lo acusa De violencia física De amenazas Y de estrangularla Claro ¿Cachai? Que me contó Un amigo Que la pelea fue porque Ella le quería revisar El teléfono Porque le empezaron A llegar puro whatsapp Así como Así como Hay gente que llama tanto Y en la primera Que él dice No, nada Oh Así que ya Puedo explorar Y abrigamos las cosas Como son Ya si alguien Te quiere revisar El teléfono La relación Ya la relación está mal O sea No hay confianza O sea No está bien No, no está bien Pero Tú deberías confiar O no O sea Si tú conoces a la persona Con la que estás Y sabes que no haría Una cosa así Confías Mira Es que eso ¿Te has confiado maestro? No sabía No, no, no Es que ¿Sabís que? Yo he llegado a la conclusión Yo soy confiado Pero no sé si es algo Que se lo puedo exigir A todo el mundo Ya Porque yo encuentro que La historia de vida De muchas personas Los ha llevado Con justa razón No trae confianza Sí Sin duda Pero ahora Acá hay un vuelco Porque he acusado Salen todas las redes sociales A cancelarlo Inmediatamente Empiezan todos a pedirle Respuestas a Marvel Que Marvel en realidad ¿Qué va a hacer? Es una multinacional Que lo contrata Como para que le preste servicios En una película Pero es un cagazo No, no, no ¿Por qué es el nuevo malo? No, no, no Bueno, comparto contigo Si eso El conquistador Si eso está claro Lo que estoy diciendo Es que Si tú lo revisas Antes de contratarlo No había manchas O sea, estaba Historial limpio Más o menos Más o menos Porque después Salió que muchos directores Y mucha gente Que ha trabajado con él Dice que es un guón Despota Que es un hueón Malahonda Que es un hueón Sociópatas Que genera problemas Que es violento En algunos casos Ahí Mira Realmente Siempre soy de la idea Que si haces contratos Millonarios O que Esa persona Es parte fundamental De un negocio millonario Claro Y que investigarlo un poquito Porque se se va De un cagazo O sea, podría exigirle Un test psicológico Perfectamente O un test de drogas Por decirlo así O un test de Cualquier cosa Que Es lo que decís tú Mira Un ejemplo Súper un hueón De Farandula ¿Cachaste que el chino Río Tuve un problema Con el vecino? Sí Ya ¿Cachaste que por culpa De la hueón del vecino Perdió un negocio De 15 millones de dólares? Sí Es lo mismo ¿Cachayo, no? Es lo mismo, ¿no? Sí O sea, tú tenés que saber Que estáis metiendo Ahora el hueón Que contrató el chino Río Tenés que saber Que hueón era así Si hueón andaba me dando Hueón acá en Ligura No me hueís No te diste cuenta antes Pero en el caso De un actor Que en secreto a voces En la industria Digámoslo así Se hablaba de este conducto Sin que nadie lo acusara Públicamente Es complicado el tema Pero es que no sé Yo me imagino Ahora el hueón Tiene carabesado Deben decir hueón Si vos salís con cualquier guarra Te cago hueón Porque me cagás O sea Yo creo que No, creo que Los contratos de Hollywood Sean tan relajados Que es como Ya, tú voy a ser Lucas Skywalker Y resulta que el hueón Era un hueón Asesino a sueldo Y te cagas a todos los hueás Es como que Tiene que decir Algo que Hueón Te mandé con cualquier cagazo Y vos me pagáis la vida Hueón Así porque Sí Pero yo creo que Hay otras leyes que dicen No te podés meter en mi vida privado Claro, pero Y así Hoy día salió Porque hoy día El primero Ella lo acusa de esto Ella fue a contratar lesiones De hecho Él fue arrestado En su casa en Nueva York En su departamento de Nueva York En Manhattan Ya, o sea Le dieron la razón Sí, porque ella fue a mostrar Que tenía de verdad Marca en el cuello ¿Cachai? Ahora Él Yo no lo puedo decir Pero es Khan Es malo Sí, porque Le hubiera dicho Claro, el Paco la miró Y le dijo Sí, puta, perdone Pero es Khan el conquistador Igual es así Claro, es así Porque uno eligió al otro El bueno Claro, porque si le dice Mire, usted me dice Que es el Capitán América Bueno, aquí dejamos la cagada Claro, claro Ya, no, pero hablando en serio Esto sí es real Ella lo fue a acusar Habían pruebas De violencia física ¿Cachai? No es como que tú digas Y no tiene nada Y después Ella A las 7, 9 horas Después le manda Un mensaje Que está en manos De los abogados De Majors Y que dice Y ella reconoce Que fue culpa de ella Y que ella ejerció Violencia física Sobre él O sea, intentando decir Que las marcas Que él se defendió Y la abogada Del actor Argumenta que este bueno Es completamente inocente Y no solamente eso Víctima Ya, amo ¿Pero qué pasa Si estamos frente a un nuevo Johnny Depp Bueno, ya sabemos Cómo terminó ese Oye, ahora Disney Bueno, o Marvel Está hasta la recacha Porque ¿Cómo se dio Río Marvel De Ezra Miller? Así Cagaron Ja, ja, ja Toma No, sí Karma Instantáneo Pero está Ezra Miller Está Gal Gadot En DC Les perdonan todo No, mándense los cagajes Ustedes siguen acá No pasa nada Pero Marvel Es Disney Y Disney no perdona No, Disney no perdona Como el caso De Carrano Por eso dicho La sacaron del Mandalorian Así Pero Entonces Yo creo que Bueno, aquí la justicia Tiene que hablar Pero Lo que sí seguramente Tienen que congelar La filmación entonces ¿O no? La estaban haciendo Yo creo que la película Está lista Está lista la próxima película O sea, pero piensa una cosa De verdad Lo engorroso de las películas De Marvel No es el rodaje Es la post La postproducción A lo largo No, está la juega ¿Cachai? Entonces La postproducción De que debe Bueno, digamos Una película Como Endgame De haber tenido ¿Cuánto de postproducción? ¿Diez meses? Sí ¿Cachai? Sí, muy difícil ¿Un año? Y con varios equipos Y con varios equipos Para poder llegar En el mínimo tiempo posible Ahora ¿Es una posibilidad De reemplazar al actor? No Yo creo que lo vamos a ver Con sistema de Flash Ahí vais a saber realmente ¿Cuándo se echa en Flash? No tengo idea Tiene que ser para vacaciones Junio Tiene que ser para vacaciones Claro, tiene que ser para vacaciones De grano gringo Cuando van los blockbusters 16 de junio ¿Qué dicen? Dicen todos Y han hecho toda la publicidad Que viene como la mejor película Superhéroes que se ha hecho Es que, mira El trailer Provene mucho No, el trailer es todo Se ve buena El trailer es todo Mira Yo no sé Yo creo que Vamos a ver un caso Que por primera vez Pase lo que pase Marvel se la va a jugar Y va a tratar de salvarlo O sea, yo lo haría ¿Por qué sabe por qué maestro? Porque una apuesta Y yo cuando he puesto ¿Sabe dónde lo hago? ¿A dónde? En micasino.com Toma ¿Sabe por qué? Porque usted entra Y en su primer depósito Si pone el código Maldita sea Que estamos viendo en pantalla Inmediatamente tenés para duplicar O sea, si pusiste 5 Tenés 10 ¿Al toque? Al toque Y si tenés 10 Podía ser 20 Tengo 200 200 Y en su caso Si pone un millón Como habló Neymar Dos millones maestro Yo creo que Neymar Perdí un palo verde ¿Y haciendo qué? Jugando en línea Apostando ¿Pues sabe por qué? No estaba en mi casino Se equivocó de aplicación Es bueno para pelote Pero para otras cosas No está brillante El lado del hombre Así que ya saben Entra en micasino.com En ese lugar Directamente Con el código Maldita sea Tu primer depósito Se duplica Grande Juega con nosotros Juega con micasino.com Salfate Me parece Mira Yo creo que Están en tantos problemas Que yo creo que Están todos Ellos ¿Qué están preguntándose? ¿Cómo salvamos la situación? Ya, pero perdón Pregunta ¿Se puede volver De una funa En la cual Hay violencia Pongamos que hay violencia Transfamiliar Que los dos son violentos Ya que no sabemos La verdad Porque se van a acusar Uno a otro Entre ella y él ¿Dónde es acaso Que son dos personas Que sufren de violencia Transfamiliar Que es un problema Que puede estar Puerta dentro Cualquier casa ¿Cierto? Es que Es que todo cambió Cuando pasó Lo de Johnny Depp A eso voy Entonces puede ser O sea Puede ser El beneficio de la duda Claro Vuelve a estar En la balanza Está bien que esté El punto es Está bien que esté El punto es Que así tú Yo Marvel Voy y digo Sabés que Nosotros como Marvel Vamos a prestarle ayuda Al actor Y nos vamos a estar Preocupados Que su proceso Se robe reconciliar Y supere esta Guaya Como cuando te mandan A clases de enojo ¿Cachai? O que así Te caes callado Te hacía el hueón Y esperas que pase El huracán Debajo a una mesa No Aquí tienen que hacerse Cargo ¿Cachai o no? El fanático le exige Le dice hueón Dí algo Igual es verdad Lo que pasa es que Para ellos es complicado Porque ellos son Ultra inclusivos Ultra no sé qué Ultra todo La sirenita negra No sé qué Entonces No podés Muestros lilachos No podés Hueón Caerse en esta hueón Era como los constituyentes Que decían Hueón La gente El pueblo Estaban todos los políticos Hueón ladrones Con enfermedades falsas Callampa Entonces Entonces Todas las hueás Hace Bueno Este amigo Estaban todos jóvenes No maestro No maestro No maestro Como están las cosas Hoy día Uno dice No yo este hueón Lo cachaba nomás Hueón la traes caché En parte del gobierno Si Andrés Hoy me podés hacer una boleta Toma Al tiro Al tiro Oye Vamos a tener que esperar Lo que pasa A mí me parece que Pasa lo que pasa No la quieren salvar Yo creo que el proyecto Cuando es tan grande Es muy difícil Sabes que Mira hubiese sido más fácil Que fuera Thanos Hueón Porque el hueón Tiene por sobre encima Es como Carter Tiene encima Todo el maquillaje Podría disfrazarlo Podría disfrazarlo Pero el hueón es él El skank Y ya lo mostraste En todas las versiones En todas las versiones Entonces está la hueá Mira ¿Sabís qué? Yo creo que Esta hueá está tan 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 para la cagar Que yo creo que La mejor salida para ello No es la más ética Pero es una salida Que se ocupa mucho Y si la víctima la acepta Es su decisión Es alguien que diga Ya Sí El hueón Es culiado Es golpeado Lo necesitamos ¿Quiere ir a juicio? ¿Quiere ir a mandarlo? Sí Ya Toma 10 Pero no insista Y ya este hueón Lo va a meter a Entonces dice Lo acepto Ok Total ya no tengo nada Que con este hueón Y supongo que Con el susto que se mandó Ir a enmendar Claro A la única le Winskis Por ejemplo ¿Cachai? Entonces Yo sé que ella firmó Un contrato que nunca más Puede hablar del tema Opera por 20 años Porque hay una entrevista Después que se había cumplido El plazo del contrato Que firmó Y el tiro Hueado lo tenía así No ya Pero ese No dijo Hueado en B En Menards Y todo Sí Claro Pero Sí Yo creo que Si Disney Que no digo que lo vayan a hacer Yo no estoy hablando por ello Digamos Porque si son una empresa Muy calculadora y seria Sí Puta Quizás lo que más les convenga Es llegar a un acuerdo económico Puede ser Vamos a revisar Funados Tenemos tres funados Que vamos a revisar El día de hoy Pero antes maestro Quiero recordarle Que todos los que vienen A este programa Que quieren saber Por ejemplo Cómo son los show en vivo Que vamos a hacer El 13 de abril ¿Sabes dónde lo pueden ver? En SendFries En el SendFries De maldito sea Donde tenemos contenido Exclusivo www.sendfries.com Slash Y así Hashtag ¿Cómo es la hueá? Maldita sea Y ahí está El código QR Para que puedan Estar directamente Slash Slash Y así Grinch Maestro Como decimos En este programa Tenemos que tener Así nuestro propio vocabulario En el programa Encuentra por ejemplo El show en vivo Algunas películas Y cosas que hemos visto En las mismas participaciones Puedes ver los capítulos antes Sí Puedes ver los capítulos antes ¿Cierto? Al micrófono maestro ¿Al micrófono maestro? Ah ya maestro Qué bueno Oye espera Hay cosas suyas también maestro Sí Hay videos prohibidos Es como nuestro Artsmade Pero SendFries Sí Pero con nuestro contenido Oye Deberíamos hacer este programa Con gente ¿O no? Con público Pero ya lo hacemos maestro No Pero hay en vivo acá Ah Qué bueno que proponga esas cosas Para que después se arrepiente Que puta Para que lo hicimos ¿Quién propuso esta guafa? ¿Usted? Ya Oye Salimos de ahí Volvemos a las funas Ya Ya A ver Ya Elsa Miller Elsa Miller Te quiero leer Lo que te voy a decir Acusado de Ya pero estamos de acuerdo Que lo que va a leer Esto es peor que lo de Carlos Eso que llega Pero bueno Allanamiento morada Amenaza Agresiones Alteración del orden público Violencia psicológica Y creerse un mesías De la revolución indígena Bueno 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 Pero bueno Yo cuando lo le dije Puta el culiao Ahí tenía el cóndor sagrado No la cagó El mesías Peñuelo Lenny El Golden God Toda la weá La cagó Ya Espérate Oye espérate ¿Cómo se arregló? ¿Y cómo se arregló? ¿Cómo? Dijo Oye Viéndolo en esa foto No de Flash Tiene cara de loco Wea Sí Tiene cara de loco No quiero ser perjuicioso Pero Pero tiene cara así como Usted dice porque tiene los ojos Muy separados maestros No 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 Como que está como Congelado en el tiempo Wea No sé Eh No sé Tiene O sea si tú me decís que Son los típicos películas Como los juegos del hambre Claro Y el emperador de la tierra Y como que salen buenas Claro Como que este weá Sí Sí No pero No tarde ¿Sabes lo que dijo? Después de todo la weá que te leí Oye puta igual la cagué Y voy a buscar a ayudar Perdón Y listo Y con eso Y con eso Digamos la weá Como son DC limpió gran parte de la herida Distrajo la atención Con Michael Keaton A través del trailer Y todos hablan De Batman En la película de Flash Claro Lo que pasa es que Hay distintos tipos de perdonas Uno puede Puta No sé Puede equivocarse Como siempre lo hace De distintas maneras Pero ya cuando tenía Un ejercicio de poder Para hacerle daño a otro Ese perdón Es más difícil O sea cuando estáis Hablando de una niña Desde que tiene 12 años Y ejercí violencia psicológica Sobre ella Manipulación La mamá de esa niña Fue la que contó Que él le decía Que era el mesía De la raza indígena ¿Qué indígena es? Pero yo pensaba Lo mismo Yo decía Te voy a decir ¿En qué parte del mundo Cree que está weón? Es una locura 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 No perdóname Que acá fueron en Finlandia Ya Australia y Hawaii Pero cómo se cagó A los weones Con mejor educación en el mundo Para que digas chispo No porque weón Weón El animal es fantástico Flash Una foto Una selfie Obvio que Pero maestro Un weón viene a Chile Y dice Oh weón Vive Spiderman acá No pues Spiderman ¿Cómo se llama? El sensual Spiderman Lo mismo maestro Ya pero bueno Lo mismo era Spiderman En un cine que no es toble Perdonazo No sabemos Vamos a ver cómo se estrenen La película Pero yo no siento A menos que los weones Hayan pagado Para tapar todas las noticias Y fun Pero yo no veo Que nadie está diciendo No pero nadie está hablando Nadie vaya a ver la película No 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 Nadie está diciendo eso Pero De hecho todo lo contrario Vamos a verla Por eso Cuando te vas a dar cuenta Cuando las estrenen Y tú de repente En vez de leer Típico el premio ¿Cachado? En la película de Flash El actor R. Miller Recientemente acusado De un montón de cosas En Estados Unidos Coma Se luce la película Ese entre comas No lo vas a ver No va a estar Y eso te lo puedo apostar Que lo tienen listo Y arreglado Necesitan que Lo de Flash Se centre en la película Y se centre en la posibilidad Del multiverso Más allá que en el actor Incluso más allá Que en el mismo personaje Ya Entonces Ahora la película de Flash Me tiene un cabaloyo Es así que la estoy esperando Hace rato Una película superior Y no me tenía Sí Y volvemos Al mismo tema Que hemos conversado Más de alguna vez Yo puedo funar A la persona ¿Qué se hace? Es que eso es lo que pasa A ver Yo no funo a alguien Por mi ignorancia Al weón O sea Porque no lo conozco Claro Si lo conociera Todos son funables en algo O sea De toda la gente O sea Weón Todo el mundo Mira Va a decir una wea Muy por abajo Del nivel de lo que estamos hablando Pero Todos han sacado Una fotocopia Lo que está prohibido Porque está impretando un libro O sea Todos han hecho una wea Que no corresponde Punto O sea Con las películas piratas Weón Perdóname maestro Hay weones que compran Relojes de lujo Imagínate Sin necesidad alguna Sin necesidad alguna Porque le digo una cosa La hora es la misma Exacto Es la misma Se le da igual Se le da igual Ahora Serín más capo Mirá y el sol Eso me encantaría Los cocodrilos de Andi Así 1246 Oh One second El weón bueno Ya Otro funado El de Ricky El de Ricky Morty Oye Este sigue Puta Es que sabés que yo El weón lo encuentro Sí pero ¿Tú cachan que quedó todo? No Pero esa cosa fue al chacho No pero ¿Tú cachan que quedó todo? No no Mira Justin Roiland Para la gente que no conozca Creador de Ricky Morty Hizo la voz El weón es Rick El weón es Rick Así curado Pasado por la punta La weón es que Sale la noticia de violencia transfamiliar De su polola Pareja Ya No su esposa Ya Su polola Que igual es malo Porque cuando hay violencia Yo creo que la violencia El pololeo es peor que el weón Así que es como Ya ¿Cachan? Yo lo encuentro peor Sí Es un odio Ya Y ella lo acusa Ya De lo textual Que es llamar Me llama la atención Lesiones corporales Amenazas y fraude Ya O sea como que El fondo la estafó Claro Esto pasó el 2020 Si no me equivoco Estamos en 2023 O sea pasaron 3 años Ya Donde este weón se la jugó Para mostrar su inocencia Y de hecho Cuando salió absuelto Por falta de pruebas O sea Todo lo que presentó ella Las lesiones Los posibles fraudes La amenaza Fue todo echado No tenía No tenía sustento No había sidero Así como que Por decirte Él me amenazó por Whatsapp ¿Dónde está lo Whatsapp? No, no hay Ah Ya Chuta Y el fraude ¿Cuánto te cagó? En tanta plata ¿Y de dónde te falta esa plata? Es que no tengo el papel Ah ¿Cachai? Bueno Entonces Él después Ocupó su rezo de diablo Dijo Espere mucho este día Porque Claro Cuando tú Si tú sabes que eres inocente Y te acusan de algo Tú esperas ese día Que te reconozcan Que eres inocente Y dijo lo siguiente Me decepciona que tanta gente Se apresurara a juzgarme Sin conocer los hechos Ay Para, para, para Lo que me estoy leyendo Algo el 23 de marzo O sea Esta hueá quedó en nada Esta hueá quedó en nada Sí Espérate Perdóname Esta hueá Yo no sé si estoy teniendo Un efecto Mandela Ya O me transportaron De otro multiverso Pero tú No lo estaban acusando De hueá más heavy Con hueá de con cabros chicos Pornografía Pero no era un hueá Así como de Es que ¿Sabes lo que pasa? De tráfico ¿Sabes lo que pasa? Perdón De coquetear con menores de edad Pero no era eso Es que convengamos una hueá Convengamos una hueá Cuando empieza una funa En cualquier ámbito A cualquier persona En lo que empieza No termina nunca en eso Termina con un montón Pero no estoy loco No eran esas cosas Yo me acuerdo Escuché muchas de esas cosas Pero ninguna de esas cosas Llega al juzgado Nadie va a decir Oye yo te acuso Porque Todo eso terminó En habladurías En ¿Cómo se dice? En conjeturas De las redes sociales En un montón de cosas Porque lo que finalmente Se fue a juicio Fue él con su expareja Que lo acusa De violencia transfamiliar Que fue donde empezó todo Y donde nada se puede probar Por lo tanto está absuelto Está absuelto ¿Y qué dijo él? Ya lo habían echado ¿Cierto? Bueno lo echaron al tiro Al tiro Ahora igual es raro Que te echen Mira es medio huevo Lo que voy a decir A Steve Jobs lo echaron también Sí De su propia empresa Pero que te echen Cuando haces dibujo animado Que son precisamente One es tóxico Claro O sea Bueno Yo creo que lo que habla Mal de la empresa Es no esperar mucho A la resolución Bueno ¿Qué dijo? Me decepciona que tanta gente Se apresurara a juzgarme Sin conocer los hechos Basándose únicamente En la palabra De una ex Amargada Ahí la cagó Que intentaba saltarse Que intentaba saltarse El debido proceso Y hacer que me cancelaran Enfatizó Es vergonzoso Que haya podido tener éxito Aunque sea Parcialmente Bueno bueno Está picado obviamente Pero Yo no sé si está volviendo La funa No quiero decir Que a partir de este momento Ese tuit Pone tuitear Y de repente Te estamos esperando aquí Para que volváis a hacer La voz de Mort ¿Cachai? Oye Tengo una pregunta Se la hago a ti A ver Yo hace una confesión Para que lo funes maestro No El público no tiene Cómo saberlo A ver Voy a entregar un dato De algo de hace muchos años Hace A ver La pandemia 2020 2019 2018 2017 Ya Nos preguntan A cada uno Y que justifiquen A quien quiere Entraer a Comic Con Ya Perfecto Y me dan la palabra Cuando tú estás Decidiendo Que son invitados Claro Yo tenía un peso ahí Y yo Y se nos ofrece De afuera Ya Justin Roll Mira Y fue el único Y yo encuentro Que tenían razón Porque estaba partiendo Rick and Morty Siendo conocido Siendo que existía Hace un buen tiempo Pero me dijeron No Nadie conoce la voz En inglés Y Era complicado Pero menos mal Maestro Pero eran defunados Imagínense Tenían que vivir Con el mojón De Justin Rolland Con el mojón De Eleven Justin Rolland Estás defunado Es el mismo Porque algunos Quedan con la wea Me parece que Me parece que La defuna no existe Porque cuando te defunan Se publica en todos lados Y cuando sale la resolución No se publica O sale en un breve Así en un lado Cuando alguna fue portada Y después un breve ¿Cachai? Sí, pero no es equivalente No es equivalente El parlante mediático En el cual te acusan Cuando después Te desacusan Y usted que está más enterado ¿Lo volvieron a contratar? No ¿Algún perdoncito Por lo menos? Por ahora no ¿Sabe a quién perdonaron? ¿Ah? ¿A quién? Kevin Spacey ¡Oh! ¿Lo perdonaron? Es que bueno Mira ¿De qué manera perdonaron? Escucha lo que te voy a leer Kevin Spacey Ahora les quedó claro Alguén Lo sacaron de House of Cards Y dijeron No, vamos a seguir nomás ¿Por qué no? No, cagó Así como Weón, amigo Vamos a cagó O sea Si quieres hacerlo Hazlo Y tú tienes tu razón Y me parecen bien Sí, pero Te cagó Seguí con la serie Si eres un weón No, imposible Como hoy vamos a hacer Star Wars Sin Darth Vader Claro, no sé No, peor Así Superman sin Super Claro O como quería Kevin Spacey sin capa Como lo querían que lo hiciera Por eso Por eso Weón, anda cagú Porque sin la bateranera ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a conchichar Bien Ya, oye Kevin Spacey Escucha a esta weá El actor fue premiado Este año En enero Ya Ya, pero igual Picholero ¿Pero dónde qué? Se lo está haciendo Escucha, escucha Por el Museo de Cine Nacional de Italia Con el galardón Estrella del Amor ¿A dónde está? A ver Kevin Spacey Con ayuda de crítica ¿Sabe por qué lo premiaron? ¿En la estrella del amor? No Así se llama Estela Estela Sí ¿Y sabe por qué el premio? ¿Por qué? Leo Textual Por su filmografía Su personal contribución A la estética Y de autor Y al desarrollo Del arte dramático Es el premio Ahora Detalle Detalle Que en Spacey Tiene montones de acusaciones Sí En Reino Unido Y en Estados Unidos Que eran generalmente Eran de abuso De abuso Pero el menor que lo acusó Él salió que era inocente Spacey Que era este muchacho Que se llama Anthony Rapp Ah Ya, o sea Anthony Rapp Y reconoció No hay abuso menores No De hecho Solo acusaciones Y pruebas de abuso O sea Anthony Rapp Lo acusó Que él lo abusó Cuando tenía 14 años Esa es la acusación Que hizo Anthony Rapp Oye weón Está mi entrevista En Y perdóname En el Mercurio Yo lo entrevisté A Kevin Spacey Sí Cuando lo fundaron No Para Belleza Americana Perfecto Que era un Oscar ahí Sí Pues entrevisté al director A Sam Mendes Y a él Ya Eran otros tiempos Ya ¿Y qué le tiró así? Weón Weón Tenemos que buscarlo Weón también en Mercurio Weón viene y me dice Así como Como que empezamos a hablar así Sobre El amor La weón que mostraba la película Así la weón diferente No sé qué Y me decía Bueno yo tengo una técnica Weón Yo con las mujeres Me hago pasar por el homosexual Entonces Me tratan de dar vueltas Y yo le digo Ay puedo probar así Pa No Pero era nuestro tipo Weón Si vivimos nuestro mundo Weón Pero weón así como Oh weón Y yo publicando así Oye que buena técnica Bueno puedo creerlo Es que yo Me escucho weón Cuatro Terrible Pero 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 todo calza Porque Por ejemplo Claudio Reyes Que hacía este peluquero En el happening Seguí Funciona Claro Exacto Pero Son bravos Ya pero es como de porno Así como Sex mix Así como Ese nivel Pero en otros tiempos Si otros tiempos No no Y esa weón como que Se celebraba Saludes pues Grande Game Space Grande weón así Te depilás Y así Pa que te vean Pa que Ahora solo para decir Como actor No Nada que decir Pero espérate ¿Te acordás de los sospechosos De siempre No no creer Es Kaiser Sos Esa película Si él no estuviera En la película No sé si hubiese tenido El mismo efecto No 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 Necesita un actor De ese peso Bueno American Beauty Lo mismo Oscar y un montón De cosas más Luthor Hace un buen Luthor De veras Y eso que no se esforzó Mucho ahí Ya Oye Le dieron el premio Porque todavía Tiene procesos abiertos En Reino Unido De abuso Después ¿Sabéis que él le dio Una oportunidad en el cine ¿Quién? Franco Nero Maestro Está vivo Franco Nero Franco Nero El barrero de Ango Mire cuando he nombrado He nombrado dos personas Este año que me han preguntado La misma cosa que viste usted Mel Brooks Está vivo Y después Franco Nero Está vivo Sí pero Mel Brooks Tiene un noventa Noventa y seis Ya Franco Nero Le dio la oportunidad En su película El 2021 En un pequeñísimo papel Que Spacey lo agradeció Ya está Juega tenemos la imagen Ahí está Ahí estamos viendo Mira Ahí está Que en Spacey Que en Spacey Ese fue su último rol Con Franco Nero Esta película italiana Que Si me pregunté ahora Y me apuráis No me acuerdo Ahí está Franco Nero Ahí está Franco Nero Que se parece como El papá de Hulkang Lio ¿No? Sí No pero bueno Este güey Bueno Este güey Nacía unos westerns Así ¿Qué pasaste? Ahí la última oportunidad Que tuvo Que en Spacey Yo no sé Si se pueden defunar A mí me parece De Man Who Drew Así se llama El hombre que desenfundó Toma Pero que es verdad Maestro Ahí estamos viendo No pero vos le hizo corta Le hizo corta Así como Bang Así como Oye Se teó el perro No pero está bien Oye Es difícil el tema La funa güey Es difícil el tema De Hollywood Con los actores Es que sabís que no Es difícil Porque perdóname Esto pasa a nivel público Pero tú trabajás En una empresa güey Dander Mifflin Por poner un nombre Y también en sus lugares Hay güeyones con acoso O sea se replica En distintos lugares ¿Qué pasó? Es que sabís que Si cuál es el problema De la funa Es como Que no crees en la justicia Porque tú si la justicia Lo condena ¿Por qué? Está solucionado ¿Por qué la gente Le hace otra pena? ¿Por qué no existe la justicia? ¿Por qué siente que No hay justicia? ¿Por qué no le interesa? ¿O no? Es como la ley del hielo Es como cómo lo resolvís Vamos a hacer la ley del hielo A este güey ¿Cachai? Porque como no hubo La resolución que todos esperábamos Pero no es menor La idea de no creer la justicia Porque el güey lo meten preso Por hacer algo Claro Entonces uno Necesita al menos esperar Sobre todo en países Del primer mundo Que él no lo vuelva a hacer Y todo bien Así como Pagaste por lo que hiciste Y esperamos Pero es así Entonces Es que a veces sí No se ve mucho Con reformar Te voy a un caso Ponte que Nicolás López Haya ido preso Los cinco años Que proponía Que después pasó al juzgado Eran cinco años de condena Después el güey no hubiese ido a la cárcel Los cinco años Y cumple su condena Y sale ¿Puede reacer su vida? Así como hay presos Que los reintegran Socialmente Los reintegran Para que vuelvan a trabajar Un güey funado Con güeyes que son De índole sexual ¿Qué pasa? Si pagó su pena Se rehabilita Por decirlo así Puede volver a ser su vida Olvídate que sea Nicolás López Cualquiera Es que mira ¿Cachai o no? Pero te doy un ejemplo Es que parece Es que es injusta la funa Porque es selectiva Me refiero Alguien que paga por cárcel Y sale Puede volver a hacer su vida Dependiendo del delito que hizo Claro O sea para decir Por ejemplo Emile Kusturiza Él Hay varias veces preso Se agarra como Sí Deja la caga Pero no importa Si hay otro periodo Buena ¿Por qué Uno sigue otro nombre? Me refiero Claro ¿Está bien pegarle a la gente? No O sea Aunque uno puede estar de acuerdo ¿Me entendís? Pero Está bien pegarle a la gente Pero No sé ¿Qué es peor? No sé Que una mujer se vaya a presa Porque le agarró el paquete Sin permiso a alguien Y el otro pegarle Una se perdona Otra no No sé ¿Dónde está el permiso De una u otra? ¿Cachai? Es que es muy cultural Es antojadizo Es arbitrario Es arbitrario Y por lo tanto injusto Entonces ¿Cuál es la gracia de la justicia? Es que Como dice Naciaga Trata de ponderar correctamente Sin ponerle un aditivo Claro O sea tú hiciste algo Y pagas por eso Ya pero lo hizo riéndose Ya pero No importa Porque no sabemos lo que piensa Puede que sea de nervioso No sé ¿Cachai? Entonces Vamos a A penalizar lo que hizo Ya ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué? No Tampoco Porque alguien podría decir Ya pero sus papás le hacían lo mismo Ah perdonémoslo No La justicia es bien implacable Dice Tú vas a seguir a responsable por la hueá Aunque tu historia Puta te has llevado hoy Malarraca Cagaste nomás Entonces Debería gastar Sí O sea Si un hueón se manda un cagazo Y el hueón se va a preso Y después vuelve Y siga haciendo Lo que hacía bien Y que antes de tener Ese dato Nos gustaba Y no veíamos nada mal en él Deberíamos seguir entonces ¿Sabes por qué? Porque Yo que he tenido que estudiar La historia del cine Por ejemplo Hoy día Hay gente que no está de acuerdo Con Kevin Spacey Amiga Amigo Yo le paso un listado Desde Chaplin Sí Chaplin se casó Por a menores de edad Pedofilia Abuso Con sus hijos Todo lo demás Y vamos a dejar de verlo Chucha Bueno El hoyo A la historia Sería enorme Yo vi el documental Completo de Mia Farrow Respecto a Woody Allen A Woody Allen Le creo todo Comparto con ella Pero por supuesto Se casó con su hija Claro O sea Bueno Creo que tiene razón Pero yo igual veo a Oni Hall Pero obvio Porque es un peliculón Entonces Tiene que ver la funa No sé Tiene que ver con Perdón Te pongo un ejemplo Es que sé que Mira Es que tiene que ver con la información Y con el nivel de cultura De las personas Por ejemplo Si le pongo En el mundo Le digo así como Oiga Dalí Weón Grande Me tatué De una wea Yo empiezo a contar Las weas que hace Sí Me lo tengo que borrar Y tengo que salir con una bandera Dalí que se muera Se murió Ya que se muera Entonces Si yo empiezo a hacer eso Weón No queda a nadie Weón Tengo una pregunta Pero tenés que A quien condenan Es por Popularmente Cuanto sé de alguien Sí Y probablemente Muchos de los que te gustan Dicen No es como él Sí Puta No te has leído Los diarios equivocados Porque si leía esto otro Tenés cuenta Que también debería Debería informarlo Pero me pasa una wea Creo que tiene que ir Con el perdón ¿A qué voy con esto? Voy a poner un caso El flaco Dinamita Show ¿Ya? Flaco Dinamita Show Que ha tenido millones De problemas Con drogas Con abuso Con violencia Con de todo La gente lo perdona Lo que era ¿Por qué creo yo? Porque cuando tú lo ves Arrepentido y pide perdón Llorando Que lo ha hecho muchas veces Tú le creís Porque vivía un arrepentimiento real Sin embargo Un montón de otros funados Sí Hasta las religiones Creen fielmente en eso Y no lo digo De la boca para afuera Sino que Sienten de que En un verdadero arrepentimiento Debiera ser aceptado Claro Hay un montón de otros funados Que los conocemos todos Que nunca han hecho Nunca han hecho Ese ejercicio real De decir Sabes que La recagué Estoy más arrepentido Que la chucha Te dejó ver mis sentimientos Y ahí tú Es regular Entonces me parece Que también tiene que ver Con Cómo Cómo enfrentáis La weá Y hasta donde eres Sincero con lo que pasó Yo creo que la gente Es capaz de ver Cuando alguien pide perdón De verdad Yo creo lo mismo Es complicada la weá Es temazo Yo creo que Van a haber estudios De años más Pero encuentro que Es un temazo Y no sé Si se puede volver de la funa Pero sabés que Creo que mientras esto Se resuelve Creo que la funa Es algo que no debería existir Entre suma y recta Sí Yo creo lo mismo que tú Porque hace mucho daño Y se equivoca mucho Porque Alguien Basta que falta Salga una persona O despechada O que está Con el tejo corrido Y acuse a alguien Va a haber un grupo Esperando potencialmente A acusarlo también Sin tener idea Ni quién es Entonces es peligroso Yo voy a poner un ejemplo De algo que me tocó O sea, es irresponsable Que me tocó ver Con una persona Directamente al funado Voy a decir No me tengo ningún problema Que es Ramón Yao Ya Y Ramón Yao Por lo que me han contado a mí Que es Porque la gente se queda Con la primera parte Lo acusaron de tal cosa Listo O Dan es culpable ¿Cierto? Pero muchos cuentan Los que son cercanos a él Cercanos a su expareja Que las cosas no son Como se cuentan así Pero no hubo espacio A esa posibilidad Yo no estoy diciendo Y no estoy defendiendo A Ramón Yao Porque no tengo ninguna seguridad De que todo lo que se dijo Es verdad Ni lo que no se dijo ¿Cachai? Porque nunca hubo juicio Tampoco Entonces cuando no hay Participación de la justicia Donde se puedan esclarecer Las cosas Sí, es que eso no es menos Es que eso es súper importante Claro Y nadie lo investigó Está hablando de gente Capacitada para investigarlo ¿Cachai? Entonces me parece Que acá El juicio El juicio del pueblo Prima Respecto A la necesidad de justicia Porque no ven justicia En las cosas que pasan Mira De hecho Lo que estoy diciendo Acá hay abusos Que nunca han pasado Sí Sí, de hecho Mira, perdón Hay algo que no es menor Mira Al menos reconozcamos esto Si alguien Que no ha hecho nada Supongo O sea Parto de esa base Supongamos que tenemos Una bola mágica Claro Y sabemos que no hace nada Pero su personalidad Televisiva Que hace que el juicio Sea Ay la wey Ay que No importa Me doy cuenta Me doy cuenta Que bastaría Con inventarle algo De lo que todos creen Que sería capaz de hacer Claro Y nadie investigaría nada Y sería una verdad Irrefutable De que el buenicio Sería condenado Exacto Y solamente lo que acabo de decir Que es un ejemplo Que deberíamos estar todos De acuerdo Es que por lo tanto Hay que tener mucho cuidado Y hay que dejar Que la justicia Opere Igor Salga acá A mí me parece Pero Me parece que el hizo Justin Roiland Tiene razón Sí A esperar un poco Yo quiero Opinar sobre eso Un poquito A ver póngale Porque creo que Hoy día ya no existe El perdón No Hay cosas que son Imperdonables No Claramente Acoso Acoso Cuando son confirmados Todo lo demás Por supuesto Esa cosa La sabemos Y esa cancelación Está súper bien Pero pasa que Quiero poner el caso Por ejemplo Ponemos el caso del Kiwi Eso Le da un beso A la comediante Pamela Leyva Pamela Leyva Sin su consentimiento Que eso está mal Y todo Pide perdón Lo echen del canal No existe el perdón No existe el perdón No hay incapacidades De decir Oye esta persona Se equivocó Puede Oye Sabes que Toma un curso O toma cualquier cosa O tú te dices cuenta Que esto ya no se hace Sigue adelante Sigue adelante Pero le quitan el trabajo Es que nadie quiere enseñar Es que tiene razón Nadie quiere hacer el trabajo De ayudar Decir Si es que está equivocado En vez de echarte Es lo que vamos a hacer Vamos a tender una mano Es más fácil sacarlo En ese caso Bastaría con decirle No más Va a entender ¿Sabes cuál es el problema Que decís tú Luis? Es que Ahí te doy cuenta De que Detrás de una persona Funada En este caso Que hizo una buena vida Hay toda una institución Que es tan miedosa Del público Que prefiere Sacrificar a alguien Y en el fondo Está haciendo un acto Que nadie condena A la institución Por haber sido Tan desgraciado Siendo que debieran hacerlo Simplemente para salvar Su propio pellejo Y eso Es terrible Eso es lo mismo Que opino Como de Miñuela Yo encuentro Que lo que hizo De cortarle el pelo Está súper mal Hubo abuso de poder Y todo el asunto Pero será Para sacarlo De televisión Relegarlo Caché Como que no hay una No hay capacidad Te mandáis un cagazo Hoy día Nosotros hoy día Ahora por ejemplo Estamos diciendo algo No podemos ponerle un cagazo Y nosotros como equipo Decimos ¿Sabes qué te vamos a sacar? Porque en verdad No sé si se da eso Tiene que haber oportunidad Al reparo ¿Es ahí lo que pasa? Y al decir Weón Te juro Que no me di cuenta Weón Es que si me hubieran hecho A mí A mí no hubiera importado Me equivoqué Obvio Pero lo del Kiwi Mira Yo te digo la verdad Yo lo del Kiwi Lo que hicieron con él Es decirle ¿Sabes qué? Tenía dos opciones Te vamos a tomar Y te vamos a dejar En la oscuridad Del rincón de los jurados Donde no vaya a poder salir En mucho tiempo O ¿Sabes qué? Yo te voy a tender una mano Y vamos a salir juntos De esta weón ¿Qué hubiese hecho yo? Yo al día siguiente O al subsiguiente Invito a Pamela Leiva Invito a alguien Que enseñe Cómo se comporta la guavidía Tengo al Kiwi En el panel Y hago un tremendo contenido Y me doy el trabajo De explicarle A los que todavía No entienden Que las cosas Han cambiado Son así ahora Pero no Maravilloso Pero no lo matáis Acá es de darle mejor idea Pero es que ¿Sabes lo que pasa? Lo que no entiendo Es por qué no está la posibilidad De hacer esas cosas De que el guón te diga Te voy a ayudar ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas empresas ¿Pueden pegar un balazo a alguien? Yo traje una empresa Y tú quedas así como Weón Oh esto es bueno No dejan pasar ni una bien Pero Weón Yo traje una empresa Multinacional Y un guante un problema Y la empresa Le puso un psicólogo No lo echó Obvio Lo ayudó Porque le importa Porque es una persona Que es importante Para el funcionamiento De la guá No solamente para la empresa Sino para el ecosistema La gente que trabaja ahí Entonces Y el sentido de relación humana Está bien entendido Y una guá pública Como la televisión No puede ser parte De la cultura de la funa Los medios de comunicación No puede ser parte Mira Voy a nombrar No tienen que seguir Aleonando esto No quiero entrar a detalle De lo que pasó Pero lo que pasó Con Antonio Larraín El mismo Carol Dance Que todas las semanas Le publican Weón No están funando Tiene weón muy funables Chupa la weón Todo lo que queráis Pero los medios Participan de la weón Y después cuando esa persona Yo soy esta niña Antonio Larraín Con quien yo trabajé Que sin duda Tiene muchos problemas Con su personalidad Psicológico Va a terapia Un ataque Como los medios de comunicación Poniéndola en todos los medios Con su foto La está tirando Para que se vean los leones Hablan tanto de la salud mental El presidente Va a terapia Agüenta un circo romano Y ningún weón Se pone en el caso De toda la empatía Culiada Que tanto hablaron Y perdona que vaya Para este lado Pero aquí lo digo Y no insisto más Pero usted Ha sido creado En el mundo de la tele Gracias a su madre Y usted conoce Mucho de la gente Que cuando salen Hay de estos casos Salen y dicen Weón El colma Menos mal Weón A este y a este otro O sea Tienen más weón Funables que la mierda Pero no lógico Pero weón Así que son peores Cuando los weones Dicen desde el púlpito Oye weón Se pasó menos mal Que le echaron A un weón Que sirva de ejemplo Pero weón Lo mismo que echaron aquí Weón Si Weón Y sabemos lo que hacen Maestros Sabemos como son realmente Martín Martín Cárcamo Son weones nefastos Martín Cárcamo Manejó copeteado Weón Con ojo de vidrio Weón Lo perdonaron Y el weón Hasta se ríe la weón Hasta simpática ¿Sabes por qué? Porque weón no mató a nadie Por suerte Pero la falta es igual Pero ese no No estoy diciendo que lo funen No estoy diciendo que es funable Estoy poniendo casos Para que se entienda Entiendo que hay personas Que se les puede funar Y a otros que se les perdona Automáticamente Claro Cachai Es como no Pero es como a él no Pero creo que ahí Es donde no existe Esta cosa de Lo que tú decías Y de oye Te perdono Y también La otra persona La que Inicia la funa También de decir Oye loco Se arregló todo Buena onda Paremos esta situación Porque para la otra persona Igual es un cacho Es una weón Psicológica Además que hay una cosa Que hay que decir Que el castigo En esto han pasado Weón No siglos Miles de años De historia de la humanidad Para poder hacer esto Correctamente Y todos están de acuerdo En algo Un castigo Una reparación Un entendimiento Tiene que ser proporcional Entonces no puede ser así como Puta no sé Weón me tomaste la mitad Del copete Weón no tenés Pegar nunca más En la vida Está Es asesinal Está desproporcionado Te voy a poner un ejemplo Porque yo creo que es muy representativo Como estamos como sociedad en Chile En un colegio En un curso Ponte en un séptimo básico Un cabro recibe bullying ¿Ya? El niño que recibe bullying Se tiene que cambiar de colegio Yo le hago una pregunta El niño que recibe bullying Que es la víctima ¿Tiene que irse? No Debería ser al revés No Tampoco debería ser al revés Porque el que le hace bullying Seguramente Y eso te lo puedo asegurar Tiene algún problema en su casa Con alguno de sus hermanos Es por algo Entonces no necesitan ayuda los dos Y no deberías tratar De que sanear esa situación Para que haya un ambiente tranquilo En ese curso Te das cuenta como estamos de mal Que la víctima Tiene que retroceder Weón ¿Sabes cuándo son esas frases Weón que vos quedas ahí Oh conchetumadre que buena ¿Qué dije maestro? No, no fue No fue usted Pensé que había dicho Oye me está afunando No, no fue usted No, tampoco maestro Tampoco fue André No, nadie ha acabado André ha quitado facho Comunista todo el programa No, que mangas weones No te tienen idea de nada Ya, mira Trey Parker Trey Parker Es que son los creadores De South Park Que los weones Hacen grandes músicas Pero los weones son pasados Ellos todos lo que hacen En Funables Todo Se tiran contra todo Ya Michael Moore Cuando hace el documental Bowling for Columbine Claro Sobre estos niños Que compran una metralleta Y le disparan A cuanto weón Se le cruzan La primera masacre En un colegio Exacto 2001 en Columbine El weón decide Entrevistar a todo tipo de personas Para ver qué opinaba Porque la primera gran Masacre masiva Popular conocida Ok Entonces Estaba viendo el documental Y aparece este weón De sopa Y digo Que va a salir este weón Claro Y como se pone serio Que lo he visto a serio Porque este weón Se pasa por las weas Y todo Y el le dice Maestro Tu weón Así Que soy desordenado En fin ¿Qué le hubierais dicho Weón A estos niños Que compraron una metralleta Porque los weyan Y se pusieron a matar A todos Weón Y vos lo quedas mirando Weón No le hubiera dicho nada Lo hubiera escuchado Weón Que nunca hicieron con ellos Exacto Yo le dije Conche tu Esto es Si eso es Si eso es O sea Si nadie No son malos Si esta weón No es una película No pues weón No nacieron malos Porque es su pega Algo les pasó Weón O algo les pasa El ejemplo más weón Los Simpson Nelson Cuando Lisa se enamora Nelson Y va a su casa Y ves por perder la casa Nelson Y cachai Como en la vida de Nelson Te das cuenta Porque es así Cachai Entonces Me parece que Nadie se quiere hacer cargo Lo más fácil es Saquemos a este weón Mañana nos olvidamos Todo que trabaja acá Y nunca más lo nombramos El ser innombrable Y yo creo que no es así weón A la gente weón Hay que tener una mano Tú no sabís la historia De que hay detrás de cada weón No todos han tenido la suerte De que he tenido Todo lo mejor de Nél Padres Padres juntos Una familia que Técnicamente es normal Claro Me parece que La famosa empatía con padre A mí en la boca Por eso Hay muchos cambios En el mundo Y me parece que La gran mayoría son positivos Pero también Insisto que están En un proceso De transformación Y por ejemplo Muchas cosas Están muy mal hechas Y en realidad Cuando funan a alguien Están haciendo Lo mismo que están criticando Que haberle hecho daño A alguien De forma de funcionar De forma que no se pueda defender Y ojo Es el mismo error Ojo con eso Tengo el caso muy cercano De una persona Que no es conocida Pero que la empezaron a afunar Empezaron a afunar A afunar A afunar Por acoso sexual Y por abuso sexual Y después Fueron a tribunales Y descubrieron que La pareja Había hecho todo esto Para que Fue una estrategia Porque estaba incluido Su hijo y todo Claro Como que se había puesto celoso Y bueno Le quiso pagar la vida A propósito A través de Y él me explica Y me dice Sí Me absolvieron los cargos Pero la gente igual Sigue pensando Que soy un abusador Porque hay muchos Que no se enteraron Que me absolvieron Quedaron en eso Como Eso es bueno El abusador Perdiste trabajo Tu nombre ya está vinculado Y si te buscáis en el diario Ya sale que Tu nombre está vinculado Con eso Entonces tenés que entrar A explicarle a las personas De nuevo No Eso es lo que se llama Revictimización Que es lo que la justicia Intenta evitar Y que corre Perdón Te hay fijos que corre Para un puro lado Ah sí Sí pues corre para un lado Para una vereda Cuando en realidad Debería correr para todas Sí pues Para el que hizo Los falsos testimonios Quedó ahí nomás Sí pues ¿Cachai? A mí me parece Que es un tema Súper complicado Un tema largo Qué bueno que lo tocamos En el programa Maestro Porque nosotros Hablamos de una industria Muy funable Sí porque voy a aprovechar De contarle una hueá A ver Cuéntale Cuéntale No le va muy bien No en los matinales Para cagar Oye ¿Sabís Sabía quién ¿Sabís que Nunca ha sido fundado? ¿Quién? Chicken Factory Maestro ¿Sabés por qué maestro? Porque tiene esa receta En los años 70 Que hace sabor Único al pollo Que nos traen Nuestro querido amigo De Chicken Factory Está viviendo La promoción La Friends Por 17.490 ¿Todo eso? Sí Te la encargo Maestro Usted que este fin de semana Dijo que me voy a quedar en la casita Voy a aprovechar Chicken Factory Compadre Sí maratón de películas Maratón de películas Pero solo Oye Ataca bollito solo Costellita Bueno Esos Los top fries Me echaba Me echaba como un queso Exquisito Chicken Factory Muchachos Siempre agradecido aquí En Maldita Sea Por alimentarnos Todos los jueves Lo pasamos Muy bien Aplausos a Chicken Factory Muy rico Oye Buen programa Tengo dos más Pero los voy a guardar Para la próxima semana Me parece Nos hablamos de Kiefer Sutherland Y algo Ah No 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 Se la hago corta A ver Rabbit Hole Nueva serie para Kiefer Sutherland Hay dos capítulos ya Bueno Es una mezcla Entre 24 Así como Jack Bauer Ya Y otra hueva más Conspiranoica Oye el primer capítulo Bueno Bueno que hay loco Porque bueno Es un entrelazado De huevas que vos no entendís Que está pasando Es una conspiración A un nivel que está Por sobre la alta ola Vi el segundo Oye huevo es mala Huevo es puro chiste Huevo Así que no la veas No te creo El uno es maravilloso El dos vale gallampa Y va para allá La hueva es como pichulera Después es como Secuentrando a una persona Para que no lo arresten Así como Ya pero se me va a amarrar Amarrame para adelante Porque atrás me da risa Me da cosquilla Huevo en así No desde la hueva así Ya se va a la mierda Entonces huevo Y el huevo está formidario Huevo en el primer capítulo Genial Huevo una pinche Esta huevo no la veo más Huevo una pinche maestro Huevo Están lo no Es funable lo que va a decir Una pinche Porque no ha cazado por bolear No ha cazado por bolear Entonces Pero no se dice así pinche Va a decir algo funal No ¿Quién dice? No no Cero funal Y tiene que ir con Kiefer Sutherland ¿Qué? Es primo de Emilio ¿no? No Pero cómo no Si son los dos Son como espías maestro Emilio Sutherland Es como el 24 de Chile maestro Donald Sutherland Kiefer Sutherland Emilio Sutherland Si Emilio Sutherland Mira Cagado Emilio Sutherland Tiene un primo Que es como Pedro Pascal Se queda piola Oye Yo tengo una pinche ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los jóvenes? ¿Cómo se llama ahora? ¿Tu polola? ¿Cómo es? No, no es polola Es como la que estáis saliendo Mi andante maestro Pero como mi qué Tu crach Como tu candy crach Ya bueno Estaba haciendo este crach Y voy a su casa Y me dice Oye ten cuidado Que está Jack Bauer Y yo en la reja Había llamado para que me abrieran Pues me abrió Jack Bauer Conchito madre ¿Dónde me estoy metiendo? Jack Bauer Era el perro maestro Se llamaba Jack Bauer Y lo llamaban Era súper raro Y tú estabas ahí Así en la caipa Jack Bauer Jack Bauer Y venía el weón Y toda la gente miraba Pensando que era el weón de 24 Jack Bauer Se llamaba el perro ¿Y sabe por qué? Le digo una cosa Era como parecido Como a un labrador Rubio como Sutherland Se parecía a Jack Bauer Mira Yo lo único que le voy a decir La uno notable Las dos como las weas Como las weas Al punto que ni siquiera Voy a ver la tercera Y si un buen amigo Por ahí la termina de ver Y me dice Weón La cuarta se arregla Y la weada termina increíble La vería Pero en estos momentos Ni siquiera pienso Sobre más la tercera Así nomás Le mandaba un saludo Muy grande a Mido Sutherland Que está viendo este programa Y tú sabes De qué fanático Mido Sutherland De spoiler maestro Porque le encantan las películas De hijo multiverso media Weón Los cabros se pusieron Le cambiaron nombre al canal Porque sería el mismo canal Con otro nombre Weón Y Pusieron un programa Con cabros jóvenes Uno le dice A Salfate Abuelo Son súper simpáticos Y traen un poco de Juventud Digamos las cosas como son A un estudio con mucha naftalina Mucha naftalina Exacto Así que muchachos Ya saben Spoiler Después pegadito Después de Maldita Sea Y muy pronto El nuevo espacio De Lorena Miki Con Juan Andrés Salfate Que promete mucho ¿De Nerdduck? No decimos nada Lo dejamos peor Ahí está Ahí está No, no Lo dije mal Nadie va a entender Weón Hablamos todos al mismo tiempo Este programa La gente no escucha ni una Weón Me escucho Yo estoy sentado a este lado Me escucho por el otro lado El audífono ¿Sí? Porque Bueno Eso es Oye espérate La próxima semana El evento La próxima semana No La subsiguiente De la próxima semana Semana Santa Me imagino que usted va a estar Con los guardianes del umbral Leyendo tranquilamente Para celebrar Como celebran Yo voy a estar agarrando energía Todo lo que nos va a agarrar la iglesia Lo va a agarrar usted Sí, las migajas Maestro Va a ir un tople maestro entonces Entonces la semana Subsiguiente El evento El evento El 13 de abril ¿Y vamos a grabar el programa esa semana? Sí maestro ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las visitas en YouTube Para que caiga el video de vera No se ha dado cuenta ¿Por qué cree que metimos más programas? Usted que a Andrés le gusta Luis poner la casa En una jornada como de 8 horas Que graben un montón de hueones Mete el sillón Saca el sillón Que fómena hueón Oye Y la alfombra hueón Mira que sale humo Que un hueón dijo que le iba a limpiar No sé si lo contactaron Oye estamos hasta a punto de cagar Nadie tiene un sillón Oye Alguien tiene un sillón Que nos regale Pero perdón Cuando decimos que nos regale No es que Tu vecino botó un sillón Y tú lo trajiste para acá Es lo mismo que este Es basura ¿Cachai? Un sillón No que esté bueno Que esté bueno No sé Que tenga 120 cachas Por ejemplo Para ponerlo en kilómetros No 10.000 No 10.000 Después de las Duerme el perro Acá de maquina Multi propósito Porque este lo ocupan acá De bar también Cuando hacen fiesta Aquí lo bajan Y se hace bar Por maestro Y después hace unas performance Seguimos maestro Maestro Muchas performance Las que aparecieron hoy día En el mop Se hicieron acá Hoy día no podemos usar el Igor Mucha performance Y se ha calmo Oye ¿Apróximo tu arte? Dígame Ah ¿Viene Earthman ahora? ¿En serio? Que bueno Nos vamos para la casa Vearme No se le pierda Así que maldita sea Y después Spoiler Hemos llegado a la acción Favorita De Juan Andrés Salfate Donde el maestro Puede sacar Sus parafilias Más profundas Y compartir Con la comunidad De maldita sea Las cosas que le generan Cositas maestro Bueno Para eso está Hoy día nos acompaña La gran Kisi ¿Cómo está maestra? Bienvenida Bien Kisi es como besito ¿No? Sí pero es verdad Deriva de otra cosa A ver Es de mi gata Que mi gata Le pusimos Kisi Porque Me gustó el nombre De la hija de Kunta Quinte De raíces Sí pues de raíces Kunta Quinte Que le pusieron Toby Pero era Kunta Quinte Pero es Toby Cuando la agarran a latigar No hombre Es Kunta Quinte Y mi primera gata Regalona se llamaba Kisi Mou Entonces a mí Todos los propios Empezaron a decir Kisi Kisi ¿Qué tal? Que fue Kisi En todos lados En toda la vida En los trabajos Kisi está con nosotros O ya pasó a mejor vida Sí ya pasó a mejor vida Pero está aquí Ahí está Sí que bonito Está aquí conmigo Sí bueno Ahí y no se te olvida Sí pues O sea Kisi es más famosa Que bueno que no lo dijo En inglés Que el mato con botas Que bueno que no lo dijo En inglés maestro Tenemos el banner De Kisi Mira ahí está Todo lo que están viendo Ahí está la payasa Poden entrar A través de Su código QR Y también ahí está El slash De Kisi Mou Para que pinchen en Arsement Oye En tu onda Perdón Kisi Así cuando veo esa foto Por ejemplo a ti A ver Te tiro dos personajes Y tú me decís Merlina Y Harley Quinn Te mató con los noves Listo Se acabó Chao Jugando a ser malos Las malas de verdad No son así Pero no niña No de verdad De verdad Berlina Así la vida Entretenida Pero la han dureado Tanto con los huevos Que ella me tiene histérica Y eso yo decía Cuando veía el baile Y me acordé con mis amigos Y decía Si nosotros a las 4 de la mañana Estamos todos doblados Y de la misma manera Que Berlina Es verdad Sí El fondo se robó Se robó Que Tim Burton Se robó un pedazo De la blondie Sí Yo creo que sí Absolutamente Pero tú tenés Por ejemplo Te ves muy parecida A muchos personajes Que aparecen en el Universo cinematográfico De Tim Burton Los que entren directamente A tu perfil de Artsme ¿Con qué tipo de contenido Vas a encontrar? Es que tengo variadas Variadas formas de verme Por favor Cuéntanos Diferentes colores Diferentes pesos Con tatuaje Sin tatuaje Porque llevo años Haciendo contenido Entonces hay un montón De contenido Que está ahí Desde No sé Desde 13 años adelante Y contenido actual O sea Tení en tu perfil Hay una gran cantidad De contenido ¿Desde hace 13 años O cuando tenías 13 años? No Desde hace 13 años Que me veas chiquitita Es una cosa No No te pasaste Y como lo hacéis ¿Cuánto contenido semanal Subimos a menos A tu perfil? Depende Tres posts Cuatro posts Depende ¿Videos o fotos? Videos o fotos Sí ¿Y de qué depende? Si estás con ganas Depende siendo con ganas Si estás motivada Si estás cariñoso Si no Sí Porque si están Están cagados No les sube nada Muy bien Me parece buena La actitud Estamos viendo Ah ya Pero es todo pasando Sí Acá de payaso Hay producciones Sí Acá en Open Blondie Se va dando chispas Ah ya Hay que decirme el rebaje Eso Con el enveril Oye pero hay algunas Que son medias tiernas Sí pues igual Me hago la chiquitita También Igual tengo mi parte tierna Los gatos por ejemplo Esas son mis partes tiernas Hay que de loca De psiquiátrica Mira Esa es el último tatuaje Que me hice ¿Y toda esta producción La haces sola? Sí Para tu contenido Sí Tú misma te va a maquillar Y tú misma te grabar Sí Te editáis después También También me hago ropa Depende Ah en sí Pero todo esto Y después de que estoy Pijaviendo la foto Que están Sí Es como que A mí muchos me dicen Aquí si te Siempre me veo diferente Esa es tú O sea Mira ahí como Te acordáis Seguir de Marilyn Manson De Sí 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 Oye Ahí está Ahí está Mis guaguitas También andan por ahí Oye Pero ahí vi Recién una foto Que era muy sencilla Que era tuyo Bueno no Está para atrás Parece Que estáis con un chicle Inflando un globo ¿Cuál era? Era uno Yo creo que esa la vio En su imaginación Maestro No Si la vi Es hora que lo reconozcas No ¿O será que estoy con un globo En la mano? No Estáis como inflando un chicle Así pero Tiene que estar más para abajo Pero maestro Yo creo que Mira ahí Hay como si se presentan fotos Sí Hay muchas Y de hecho Hay muchas que como Instagram Ahora se puso Medio pacato Me borró un montón de fotos Que es como Pero niño Si no estaba buscando el dato ¿Te las has borrado? Sí Me las he eliminado De hecho fotos de desfiles Me las he eliminado Y es como Porque salgo con La faldita corta Ya claro Es como Dime por ahí Claro ¿Qué tan corta? Claro Dime que es corto Sí Pero no es corto Maestro no hay ningún globo Perdón No No puede ser ¿Puedes estar tan loco? No pero ¿Qué globo? Pero dígame Mira va a aparecer Esta foto Estas no las habíamos visto antes Oye pero es muy variado Es mucho Pero te fijas que todo me veo diferente Sí Esa es mi pareja A ver ¿En serio? Ahí está Sí Pero así como de lo más normal que hay Así como que le falta un chaleco pengüino Sí Tiene una Sí Se hace el guay también Pero Ahí está el fetiche Ahí está el fetiche Sí Se ve tranquilito ¡Ahí está! ¡Ah! La verdad Sí la había visto Oiga maestro Y sale el ojito que tiene Maestro pero usted vio el chicle Revisió arte Bueno Revisió arte Bueno esas cosas me gustan a mí ¿Qué te importa? El globo Claro Esas cosas me entran en ese Un gocho bonito Es igual como tiene como una onda media otaku No sé Sí Por eso me gustó Y tiene como el cuadrito así como de Oh Así como de asombro Oye Y es un chicle ¿no? Sí pero es un filtro de chicle Ah Ya Sí Es que yo no como chicle nunca Entonces eso sí Es una ilusión Maestro Que hay otra que usa Eso sí es una ilusión Ya Yo sabía que iba a caer ahí Si uno lo infla también Porque no tiene hoyo También Sí Ya Sal de ahí Oye Te vamos a hacer un pequeño cuestionario Para que los que están viendo Maldita sea en este momento Oigan ¿Sabéis qué? Yo después de lo que escuché Después de esas respuestas Pum Así Inmediatamente Estoy suscrito Empiezo a pagar Me meto al chat Código de barra Tiene cosas raras en el chat ¿no? Sí ¿Qué es lo que más se repite? Le preguntamos a todas Y todas nos dicen una cosa distinta Y todos Bueno que no sé Fotos de pie Que es como Ayaguan aburre Oye también A todas nos piden Pero si es que tenemos que hablar De las patas Y mis pies son preciosos Sin hacerle casi nada Mis pies son hermosos Y yo de pura pesar Le digo no lo voy a hacer Porque yo hago lo que yo quiero Y tú tienes que ver Lo que yo te estoy ofreciendo Oye Te gusta Te gusta Que no tengo lo mandado de nadie Te gusta ese tipo Ese como dominación Frente a los que están Del otro lado Sí yo creo que sí Por eso me gusta Hacer los shows De sangre Perforación y cosas así Que me gusta Esto te espera Me gusta traer Claro me gusta traer Esa como morbo Que es como No quiero ver esta wea Pero a la vez Si la quiero ver Cachai Aunque me genere cosas No sé Pueden ser muy horrendas O Porque de repente Han visto videos míos Y me dicen Es normal que me caliente este video Y yo digo Sí Puede ser que es normal Puede que seas un psicópata No sé Cachai Que se descubren cosas igual Pero por supuesto Yo creo que para muchos despiertan Para muchos es como Esta es la wea que me gustaba Pero wea Yo no sabía Como ponerle nombre Siento un cosquillón De nunca lo había sentido Pero weón Esto es Oye perdón Pasa un pequeño paréntesis Solo tú me lo puedes explicar ¿Qué wea con las patas? Yo no lo entiendo El fetiche más buscado El fetiche más buscado Sí Pero yo no sé Pero un weón que va a la playa Es como que es una guaduriza Sí O una zapatería O un podólogo Imagínate Un podólogo ¿Qué suave? Ginecólogo o podólogo Oh ya Sí, claro Oye Ya sé Proctólogo Proctólogo Lo que me está faltando Sí Yo creo que por ahí va la cosa Y te piden Más afao Algunas nos contaban por ahí Que le pedían hasta lluvia dorada Sí Pero Sí, sí Me piden las cosas Pero por lo general Son como cosas normales Y es como Si quieres ver juegos normales No Hay un montón de otros cuentos más Que sí lo hacen Y es como Oye Pero te piden cosas así como Ya sale pateando un gol Claro No, pero hay algunos Que son súper patudos Porque no sé No te dicen ni hola Y es como Ya, ¿por cuándo voy a hacer anales? Y es como ¿Me hola primero, buhuevón? ¿Qué te está pasando? Sí, por lo menos Un pico sábado Claro Pero qué tal Qué osadienes Si ni siquiera estáis suscritos Todavía me están pidiendo ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa por tu mente? Ahora Ahora, pero Es cuático que piden Sí Eso lo encuentro cuático Sí Porque es como que tú Bostear ahí No sé En un trailer de una película Oye, sé que me hubiese encantado Que apareciera este personaje ¿Cachayo? No es como Pero por ejemplo Pero por ejemplo Lo que sí me piden Es ese de payasa Que sí le gusta No sé A muchos Les produce cosas Porque yo tengo Un montón de fotos de payasa Porque payasa De la cuna en la tumba Una Y Entonces todos me decían Pero bueno Hace un set así Que es de payasa Ojalá que Coach Francis Este viendo este capítulo Y diga Bueno, esta línea De la película Con Harley Quinn No, pero absolutamente Pintadísima Oye, ya Ahora yo creo que Realmente como decía Lama Algunos te vieron En parte de las fotografías Que teníamos acá De muestra en tu Instagram Que dicen Un verdadero Descubrimiento Así como Que no sabían Que alguien podía Hacer este tipo de performance Y encontraron Cuál era su nicho De su gusto personal Sí, pero por ejemplo Mira, hay más Hay más Hay un montón de cosas ahí Y como te digo Mira, me han eliminado Tanto Ahí están en cachureo Mira Los de payasos No, chucha No, chucha No, chucha No, chucha No, chucha No, chucha Es bueno Si también hacemos Cosas tiernas Sí, vos maestro Si le estábamos regalando Globos pero tirándole Chispa en la cara Igual Eso Oye, te acuerdas Que hay que ver Clown porn Así como Porno payaso Porno payaso Oye, sí Es que me gustan Mucho los payasos Me gusta Oye, y esto Es ya un género Porque capaz Que nosotros Estamos atrasados Mira Qué buena pregunta Género Clown Payaso No, en verdad No sé No sé No he investigado Debería inaugurarlo Porque sé que yo creo Que tú atrapaste un nicho acá Que hasta ahora ha sido No del todo explorado Fíjate Sí Y perdóname Y perdóname Con más adeptos De los que cualquiera Nosotros podría pensar Ese payaso estaba Toda la cámara Esos son Son la Esos son de las open De las open blondes De los otros de las open Que hacemos allá ¿Y tú tenías Como un buen maquillador? ¿Maquillador especial para ti? ¿O no? No, todo lo hago yo ¿En serio? Pero si me has hecho acá Y si no estás poniendo atención Te pasaste No estás viendo la foto De hecho cuando me maquillo En persona no me gusta Siempre me quedo con Es que me falta aquí Que me falta acá O me veo rara Algo los ojos juntos No sé Entonces siempre prefiero Maquillarme yo Oye, cuando te invito En un matrimonio Así que vais Así como payasa Sí De hecho fue el matrimonio De mi prima hace poco ¿Ya? Y andaba Muy bien Muy de darks Por todos lados Es que si en verdad No me voy a ir derrazado No Esas cosas no A lo más La única manera Torrante Que me voy a ver la vida Es cuando voy a el veterinario Que es como la ropa del veterinario Porque claro Ahí estoy sobando los gatos Y todas esas cosas La ropa del veterinario Con un buzo Y con un cachirulo Claro Así como una cico Claro, con lo que sea Pero sí Bien, pues buen look Yo hago ese mismo look Todos los días maestro Ya Vamos con el Top de preguntas de Arsme Llegando a la casa Después de que quise Me inspiró Voy a pedir el payaso ¿Lo vas a pedir maestro? El payaso No Está aquí Yo voy a pedir el payaso Ya Oye Vamos con el ping pong De Arsme De maldita sea Pregunta simple Que queremos conocer un poco más Para que Nuestra comunidad Entre al perfil de Kiss La primera dice ¿Con qué actor famoso Actriz, actora Quien sea Te gustaría hacer Algo para tu perfil Un contenido Una fotografía Un tipo de contenido Cualquier ser humano Cualquier ser humano Es que soy de poco ídolo Pero Pero debe ser bueno A ver No, no sé No sé Si tengo como Alguien que te guste Que te caiga bien Alguien que me encanta Es Martin Gordes De Pechumón Mira Pero iba hasta viejito Entonces Yo caché que el de la área Pero me Me ha torcido Pero sí Me gusta mucho Y ahí cancel Al tiro y la gira en Chile Y cachaban la típica Igual No, es que no podemos ir Pero bueno Argentina y Brasil Sí Los seres humanos De Ramstein Así que me pescaron Los seis al tiro Los conozco ¿Los conocí? Sí ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Por? Porque cuando vinieron El primer concierto Estuvimos Puta Así Súper random Es como ¿Quieren una fiesta con Ramstein? Y yo Ya, sí Y mi amiga me dijeron No, bueno ¿Cómo vamos a ver? Le dije Yo no importa Hacer alguna hueva Van a hacer Sí, bueno Es más rico De Alemania Así que Así que Nos quedamos en la fiesta No, y tuvieron Dijeron hueva Hermana De los nuestros Igual Igual ¿Y por qué? Porque estudié Un poco de traducción De Alemania Qué bueno Sí ¿Tú sabías Alemania? Sí, ese es como Súper atípico en todo Estudié Dujas Sustélica y electrónica Kleine Ya, vamos con la siguiente Dice Definimos tu cuenta En una palabra Cuando yo entre ¿Con qué me voy a encontrar? Si una palabra El eslogan Así está Yo creo que es más freak 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 Me gusta Sí Sí Freak y morbosidad Freak y morbosidad Buena mezcla maestro Es como un aliado Jamón y queso Es que bueno Si estamos perdiendo El tiempo O sea Eso es Eso es Freak y morbosidad ¿Qué te falta por hacer Para tu perfil? O algo que tengáis En mente para adelante Hace rato ando con este proyecto En la cabeza Es que igual Yo soy como de calambre mental O sea A mí se me ocurre Y es como Lo tengo que hacer Ahora sí Ya Es como Claro De repente sueño cosas Y es como Ya lo quiero Pero por ejemplo Alguna vez ¿Tú has visto algo En otra parte? Así como Bueno un día voy a hacer eso Ah sí Es que me gusta como El arte A mí me gustan Como las cosas Así que son bien Trabajadas O como Meas enfermas Y lo más visual posible Ahí es donde está el impacto Claro Claro Me gusta mucho Porque por ejemplo Tengo show ahí Estractos de show Que son como Con perforaciones Y con sangre Y se me ve No sé Por la sangre Dentro del ojo Y es como Bueno Es tu sangre Oye Hay un weón Que conocí una vez Que era un artista De performance Que ocupó Nanny Snails Por un video Ya Que se llama Bob Flanagan Me compré el libro Weón Y me lo pilló Y me dijo Ah weón que se me mata Weón Que es un weón así ¿Qué edad tenía usted Maestruz? No yo era grande Pero se preocupó Weón pensaba que ya Weón pone la corneta Arriba de la mesa Y se lo clava con Chetumé Con un calo martillo Está para el otro lado Bien muerto La corneta El grande Sí pero sí Tiene un partillazo Pum Para adentro Es segura Y la weón sacarlo La weón se te chupa el clavo Te metió un clavo oxidado ¿Cómo que hay? Un clavo oxidado Viene esto Me da un tequila margarita Y un clavo oxidado Ya va Pero en la corneta Ah claro Un puro cornetazo Listo Bien El problema no era No era entrar El problema es salir Claro Es como los anzuelos de pescados Ya Ya Películas que le gusten Algún tipo de género Alguna película que hay Igual esta película favorita Película favorita Akira Toma que bien Grande Akira Grande Akira Sexu El número 28 Yo por mínimo la veo Como 4 veces Me gusta mucho Película Y No sé Ghibli me gusta Siendo que A mi Ghibli Pero fíjate El mundo Ghibli me gusta Te fuiste para el otro lado Sí Pero es lindo Igual que yo tengo las dos cosas Imagínate Yo todo el día con gatitos Estoy toda tatuada de gatitos Tengo un totoro Tengo un totoro también ¿Tienes un totoro también? Sí Excelente Ya Siguiente pregunta Dice ¿Qué te gustaría hacer en 10 años? Te la pregunta siempre es complicar De nosotros Así como pesar En 10 años Seguir viva Así como vamos Así como vamos Vamos a estar a todos Sí Para mí es un desafío Todos los días Pero sí No en verdad no sé Seguir con mi Con mi chismoseo Los gatos Que en verdad yo paso De molernos Para mantener gatos Tengo 20 gatos Ahora Porque era más 20 Sí Sí Y tienen sida Leucemia Es que tengo aquí en el pecho Está operado 10 veces ¿Lo rescatáis? No lo rescato Llegan solo a mi casa O me los lanzan ¿Te los lanzan? Ah pues ya saben ya Sí Como se dan la dirección ¿En serio? Se dan como el dato Así como bien Lo quito para allá Pero cachas la wea Así como Oye weón Tengo un problema Mi gato tuvo gato Weón Ahí tenés la dirección Anda No pasa nada hermano Lo van a cuidar para siempre Lo van a querer Sí Así me Dejen de tirar gatos Oye weón A utilidad pública No tienen gatos No dejen de tirar gatos Esterilicen Cuiden sus gatos Cuiden sus animales En general Exactamente Muy bien Lo malo es que Su irresponsabilidad Pagamos el pato a nosotros Y después uno se tiene que andar Ahí vendiendo En las páginas Para poder pagar los medicamentos Porque las cuentas son carísimas Claro Ahora Perdón Nos falta el tontito Vamos a hacer el llamado Si te gusta alguien Que quieres ver en Arsmit No le vayas a tirar un gato Porque no todo el mundo Reacciona igual No va a abrir una cuenta En Arsmit Porque tiraste un gato al pato Sí, tampoco Tampoco, ¿cachai o no? No todo el mundo Tiene buen corazón Cuida el tuyo Cuida el tuyo Sí, cuida el sube Crema o frutas Sangre Sangre No es buena la boca Prefiero sangre Buenísimo Nadie dice fruta Prefiero otros fluidos No, no Pero terminamos el programa Y salimos así Dejad la cagada afuera Y la última pregunta La más importante De toda que dice ¿Por qué los que están viendo Maldita sea en este momento Deben suscribirse A tu cuenta de Arsmit? Primero que todo Hay mucho material De muchos años Bueno, van a ver Una buena y diferente Todas las fotos Porque me veo diferente En todos lados El material es diferente Es por una buena causa Que eso es lo que más importa Sí Yo creo Sí Eso, me harían muy feliz Y si mientras más Radivosos conmigo son Yo más contentita Me pongo Me pongo más Radivos Eso también Exacto Y aparte Ya vimos parte del material O sea Incluso Lo podéis ver En distintas facciones Así Así en pará calentona En pará así como Interesante Así como Entética Muy buen trabajo Y si alguien te pilla Viendo la cuenta de Arsmit Y dices ¿Qué estáis haciendo? Bueno Hay 20 gatos Que van a comer Gracias a que yo estoy pagando aquí Esto fue Maldita sea muchacho Estoy salvando gatos Buenas noches Nos vemos en un próximo capítulo